Muy buenos días. Comparezco ante esta comisión a petición propia, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto de Alto Cargo de la Administración de Castilla y León para rendir cuentas ante todos ustedes del balance de las actuaciones desarrolladas por la consejería en estos dos años transcurridos desde el inicio de la décima legislatura. Un intenso trabajo respecto al que, en primer lugar, quiero agradecer al equipo, al viceconsejero José Miguel, al secretario general Santiago, a los directores Camilo, Luis Miguel, Héctor y Julio, y a los directores generales Paloma, Máximo y Xavier. Gracias a todos vosotros y a todos los profesionales que conformáis la Consejería de la Presidencia por el trabajo y el compromiso mostrado estos dos años. Antes de comenzar a desgranar con detalle las actuaciones llevadas a cabo por la consejería, me gustaría mostrarles un resultado gráfico, el cual les ayudará a entender de una forma muy sencilla y de un solo vistazo cuál es el nivel de cumplimiento de los compromisos de la Consejería de la Presidencia con los castellanos y leoneses y, por extensión, a conocer mejor el objetivo del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con esta tierra, que no es otro que mejorar la vida de las personas. Señorías, la Consejería de la Presidencia puede estar satisfecha porque, como ven, ya ha cumplido o está en fase de cumplir el 90% de las 49 propuestas iniciales con las que iniciamos esta legislatura. Pero es una satisfacción que en ningún caso implica la complacencia porque vamos a seguir trabajando intensamente en nuestro propósito de tratar de alcanzar el 100% de todas estas medidas y hacer frente también a los nuevos retos que van surgiendo en la propia consejería y que, además, iré relatándoles a lo largo de esta intervención. Hace apenas dos años comparecía ante esta misma comisión con una gran ilusión por el futuro de nuestra comunidad. Desde el primer momento, este Gobierno ha trabajado con el objetivo de alcanzar las metas propuestas tanto por el presidente en julio de 2019 como por todos los consejeros en septiembre en cada una de las comisiones. Señorías, esta mitad de legislatura ha estado claramente marcada por una situación inédita. La pandemia de la COVID ha condicionado sobremanera el trabajo de la Junta y también de la Consejería de la Presidencia y ha sido un año y medio duro y exigente para todos. En mi recuerdo, las víctimas y en mi reconocimiento el esfuerzo de todo el personal de la Junta de Castilla y León. Y digo todo porque cada persona que presta su servicio en la Administración ha supuesto un arma de gran valor para combatir los efectos de una pandemia contra la que hoy en día todavía seguimos luchando. Compromiso, profesionalidad y entereza ante una crisis sin precedente. Por todo, a ellos gracias. La Consejería de la Presidencia tuvo que afrontar la adversidad desatada a partir del 10 de marzo de 2020. A nivel global ha participado, junto al resto de departamentos, en la reorientación dada por la Junta a sus políticas para paliar los efectos económicos, sanitarios y sociales provocados por el virus. A nivel humano, la pandemia provocó en su primera ola la interrupción ordinaria del trabajo en toda la sociedad. La adversidad nos ha curtido. Hubo que reinventarse y avanzar por un camino inédito para todos y poder mantener los servicios esenciales que presta esta Administración. De la noche a la mañana fuimos capaces de implementar una solución que ha demostrado excelentes resultados de rendimiento, como es el trabajo remoto de nuestros empleados públicos. Es por ello que también, en el inicio de esta comparecencia, quiero agradecer el esfuerzo y el trabajo hecho estos meses por todo el personal de la Consejería de la Presidencia y por extensión de toda la Junta de Castilla y León. No solamente a aquellos que acudieron a su puesto de trabajo en el día a día, sino a quienes, desde sus casas, en situaciones no siempre fáciles, han mantenido el pulso de la Administración. Mi agradecimiento se hace extensivo a todo el personal que conforman las delegaciones territoriales de la Junta, que han prestado servicios en beneficio de todos, acercando la Administración a ese mundo local que tanta importancia tiene para este Gobierno. La Junta tiene un personal a su servicio que ha demostrado estar a la altura de lo que nuestros paisanos merecen. Estamos en buenas manos y estamos orgullosos de ellos. Señorías, voy a enmarcar esta comparecencia en torno a tres grandes ejes de actuación. El primero de ellos tiene que ver con la función pública. La actividad de la Consejería de la Presidencia ha estado centrada desde el primer día en cumplir con el compromiso que adquirí en esta sede el 2 de septiembre de 2019. La mejora del empleo público en la comunidad, su modernización y estabilidad forman parte de un objetivo mayor, como es el reconocimiento y puesta en valor de todos nuestros empleados públicos. El segundo bloque al que voy a referirme es el relativo a las competencias de carácter transversal que tiene esta consejería. Por ejemplo, la política institucional de la Junta de Castilla y León, también la labor desempeñada por la Secretaría General, cuya coordinación es fundamental para el buen funcionamiento de la institución y en cuya responsabilidad están varios temas de especial interés para este Gobierno. Del mismo modo, daré cuenta de la importante labor acometida estos dos años por la Dirección de los Servicios Jurídicos, vital para la comunidad. Les expondré varios asuntos que residen en el constante trabajo de la Dirección de Relaciones Institucionales y, por último, en este bloque abordaré la necesaria e incansable labor de la Dirección de Comunicación. Y en el tercer bloque me referiré a la actuación desempeñada en la Administración local, que desde el primer día ha encontrado en la Consejería de la Presidencia el pilar necesario para poder desarrollar sus labores en esta situación excepcional. El Gobierno de Mañueco tiene una clara vocación municipalista y así se ha visto reflejado en cada paso dado en esta legislatura. Señorías, comienzo con el primero de los bloques que les he indicado y lo hago recordando mis palabras en la comparecencia de inicio de legislatura. Aquella vez aseguré, abro comillas, que en todo lo referente al trabajo por la función pública esta consejería iba a ser ambiciosa porque así lo exigen nuestros trabajadores y nosotros mismos. Bien, en los próximos minutos van a comprobar que esta ambición por mejorar las condiciones de nuestros profesionales se ha visto plasmada en numerosas acciones, iniciativas y compromiso que se suman al propósito de buscar primero la modernización de la función pública de la comunidad, en segundo lugar proteger a nuestros empleados públicos y en tercer lugar asentar una función pública con una clara vocación de futuro. Pero es necesario saber de qué punto partíamos. En el inicio de la legislatura nos encontramos con una tarea compleja que requería dar pasos necesarios con cautela. La seguridad jurídica de nuestros trabajadores ha sido la máxima con la que esta consejería ha trabajado desde el inicio. Recuerdo que distintas sentencias producidas desde finales de 2018 hasta marzo de 2020 de los tribunales de justicia derribaron la casa que componía nuestra función pública, puesto que anularon el catálogo de puestos tipo, las relaciones de puestos de trabajo y, finalmente, el concurso de traslados que estaba convocado e incluso parcialmente resuelto. Y la Consejería de la Presidencia ha escuchado atentamente a los tribunales de justicia que han marcado qué se debe hacer y cómo debe hacerse, cuál es el camino que debemos de seguir para garantizar la seguridad jurídica de los acuerdos a los que lleguemos en los diversos órganos de representación y que, además, estos se vean reflejados en un beneficio para nuestros empleados. De esa escucha partimos en su momento y centramos nuestra actividad en tres líneas básicas de actuación encaminadas, como decía, a buscar la protección de nuestros empleados públicos, sin olvidar el compromiso con la modernización de nuestra función pública y siempre con la mirada puesta en el futuro. Bien, en primer lugar, como decía, buscábamos dar esa protección y seguridad a todo el personal que conforma la Junta. En este sentido, hemos seguido una línea de trabajo conjunto y de respeto por la acción sindical para fomentar una estrecha colaboración que, bajo la siempre necesaria premisa de la lealtad, permitiera alcanzar objetivos comunes. Quiero indicarles que ya hemos mantenido más de 130 reuniones, lo que supone una media de más de una reunión por semana con los órganos de representación de carácter paritario. Todo ello con el fin de negociar, consensuar y alcanzar acuerdos en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, en la Mesa Sectorial de Función Pública y en la Mesa de Negociación del Personal Laboral. En septiembre de 2019 les indiqué que en esta legislatura habría un importante diálogo y estas reuniones ponen de manifiesto que creemos en ello y que lo hemos llevado a término. Señorías, fruto de ese diálogo y búsqueda de la protección de nuestros profesionales, hemos alcanzado un hito importante en la comunidad aprobando, mediante el Acuerdo 19-2021, el primer plan de igualdad para las empleadas y empleados públicos de la Junta de Castilla y León, con un altísimo nivel de consenso, puesto que fue aprobado por unanimidad de todas las organizaciones sindicales integrantes en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos. La Agenda 2030 tiene entre sus objetivos lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Las Administraciones públicas estamos obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y con esa finalidad se han recopilado las medidas a adoptar, dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres en el seno del empleo público de Castilla y León. Recuerden que en mi primera comparecencia ante esta comisión asumí la responsabilidad de practicar una escucha activa de las aportaciones que hicieran todos los grupos parlamentarios. Y creo que este primer plan de igualdad demuestra que este compromiso no eran solo palabras. Miren, no solamente palabras, porque además este plan contiene ocho ejes de actuación, cada uno de ellos con un objetivo general, 21 objetivos específicos y 94 medidas a desarrollar por el conjunto de todas las consejerías. Y cumplimos con nuestra obligación de elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable en los términos que estén previstos en el mismo. Asimismo, hemos hecho importantes avances en lo que a desarrollo normativo se refiere, ya que consideramos fundamental que la comunidad cuente con un marco normativo completo y adaptado a nuestra idiosincrasia. Esta adaptación va a culminar con la nueva ley de función pública, en la que estamos trabajando de modo decidido con el objetivo de avanzar, de mirar hacia adelante y de lograr un modelo propio de organización y gestión autonómica que sea un ejemplo de liderazgo para el resto de España. Esta nueva ley va a crear un marco jurídico comprensible, ajustado a la ley básica del Estatuto Básico del Empleado Público y tiene en cuenta las peculiaridades del régimen jurídico de la Administración de nuestra comunidad. En esta ley vamos a eliminar cargas administrativas, vamos a avanzar en la modernización de la gestión de nuestros recursos humanos, vamos a agilizar los procedimientos, rebajando también el régimen de intervención y estableciendo medidas transitorias para garantizar todos los derechos y el cumplimiento de obligaciones de los empleados públicos. En ella vamos a desarrollar, entre otros, el compromiso de continuar revisando los puestos que se proveen mediante el sistema de libre designación, con el objeto de reconvertir muchos de ellos en puestos de concurso específico y ordinario. Respecto a este importante paso para la función pública, quiero indicarles que el texto ya está en fase de negociación colectiva y que vamos a negociarlo y tramitarlo para que pueda llegar a estas Cortes antes de finalizar este año. Asimismo, en la tarea de adaptar la función pública de la comunidad a una realidad que sea comprensible para nuestra sociedad y futuros profesionales, les indico que ya se ha sometido a la fase de participación pública una nueva ley de cuerpos y escalas. Todo ello con el fin de acompasar el empleo público a las titulaciones que surgieron hace unos años del Plan Bolonia y a la realidad del ejercicio de nuestras competencias autonómicas. Esta nueva ley va a ser un paso definitivo en la modernización de nuestra función pública, porque la equipara a nuestro tiempo y lo hace, además, con vocación de futuro. Buscamos ofrecer un amplio abanico de posibilidades al nuevo talento de nuestra comunidad, porque lo hacemos conforme a sus competencias y a sus conocimientos. En definitiva, lo que se pretende es que sea el marco para un posterior desarrollo normativo más ágil y actualizado y también para la definición de especialidades acordes con las demandas competenciales de las consejerías. Quiero indicarles, en este sentido, que trabajamos para poder compartir el texto a finales ya de este mes y nuestra intención es empezar a negociarlo en el mes de noviembre de este año. Y con el mismo compromiso de necesaria actualización de la normativa que nos rige en esa nueva ley de función pública en la que estamos trabajando, también llevamos un tiempo trabajando el nuevo convenio colectivo para todo el personal laboral de la Administración de Castilla y León, del que pretendemos, además, finalizar su negociación en el mes de noviembre para proceder a su posterior e inmediata tramitación administrativa. Uno de sus objetivos también reside en la actualización de las competencias funcionales del personal laboral para adaptarlo a las nuevas titulaciones y al marco de nuevas competencias que demanda nuestra sociedad. También, de igual modo, ha superado ya el trámite de audiencia pública y el de negociación colectiva el decreto por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración de Castilla y León, necesario para actualizar la normativa que regula los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. Les informo que este decreto ya se encuentra en el Consejo Consultivo, simplemente pendiente de su informe para su posterior aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Ello va a implicar una puesta al día de los requisitos complementarios de acreditación que se les exige a estas personas a los efectos de superar los procesos, tanto con carácter previo como con posterioridad, incluso la superación, en su caso, de todo el proceso. Con este nuevo decreto, además, se actualiza el acceso de las personas con discapacidad al empleo público con plenas garantías, tanto en el desempeño de las funciones del puesto como en una mejor adaptación individualizada al mismo. Y este intenso trabajo por nuestros empleados públicos también se ha alcanzado hitos importantes, porque en marzo de este año se modificaron parcialmente las relaciones de puestos de trabajo para adaptarlas a las actuales necesidades, una modificación realizada con el rigor exigido en la Ley de Función Pública que permitió adecuarlas a las vigentes estructuras orgánicas de las diversas consejerías. Y en esta misma línea de actuación, ahora mismo nos encontramos avanzando en el análisis y actualización de la totalidad de las relaciones de puestos de trabajo conforme a las necesidades actuales. El trabajo técnico que hemos encargado y que está a punto de finalizarse y entregarse a la Administración nos va a permitir disponer de un repertorio autonómico funcional de puestos de trabajo. Esta tarea, quiero indicarles, está permitiendo identificar y agrupar competencias, funciones y responsabilidades de los puestos de la Administración. Y con este trabajo técnico de organización y estructura, dispondremos de una base que se comunicará a todas las consejerías para identificar sus necesidades y que será abordada además en una mesa técnica con las organizaciones sindicales. Esta será una herramienta estratégica que permitirá la mejora de la gestión de nuestros recursos humanos y su progreso profesional y personal. Asimismo, va a posibilitar el relevo generacional porque afrontará el reto de la nueva Administración autonómica de los próximos 20 años. Confiamos en ultimar en pocas semanas ese documento para proseguir todos los trabajos de análisis con las organizaciones sindicales y que en la primera parte del próximo año podamos tener aprobadas las relaciones de puestos de trabajo de todas y cada una de las consejerías de la Junta de Castilla y León. Señoría, proteger a nuestros profesionales también requiere un férreo compromiso con la transparencia, compromiso real desde el inicio de esta legislatura. Por ello, hemos reforzado mediante la emisión periódica de informes el acceso a datos en materia de empleo público, algunos mejorando y reforzando la información que ya existía, como los resultados de las elecciones sindicales, los cursos de plan de formación de la Escuela de Administración Pública, que por primera vez, además, en esta legislatura se publican en gobierno abierto, y otros mediante la innovación de los datos a publicar, tales como el personal eventual, las relaciones de puestos de trabajo de personal, funcionario, laboral y fijo discontinuo, estadísticas sobre personal, jubilaciones, altas, ceses de personal temporal, que son una novedad en esta legislatura y que confirman nuestro compromiso total con la transparencia. Así, hemos continuado trabajando también para cumplir los objetivos en esta materia y, por ello, les anuncio que esta misma semana ya hemos comenzado la publicación de las actas de las reuniones, de las mesas de negociación y la memoria anual de actuaciones de seguridad y salud laboral, de tal forma que todos los compromisos con la transparencia y la publicidad están cumplidos en el ámbito de la función pública. En segundo lugar, en este bloque les decía que avanzábamos hacia la modernización de nuestra función pública a través de, por un lado, la puesta en valor de la situación de nuestros empleados públicos y, por otro lado, de la digitalización como piedra angular del cambio necesario al que nos dirigimos. En este sentido, la Consejería de la Presidencia tiene lanzado como uno de sus retos más motivadores el desarrollo de la evaluación del desempeño y la implantación de la carrera profesional de nuestros empleados. Quiero recordar que fue el presidente Mañueco quien, como procurador, presentó en estas Cortes la proposición de ley para impulsar la carrera profesional para todos los empleados públicos, empeño en el que, desde el inicio de la legislatura, estamos avanzando de modo decidido. En esta Administración, el talento y el esfuerzo, como en toda organización que se precie, debe ser reconocido y también compensado. Fruto de ello, hemos aprobado el acuerdo de carrera profesional que reconoce el desempeño y la prestación de unos servicios de calidad por parte de los empleados públicos, un acuerdo de gran valor, ya que fue alcanzado por unanimidad de la mesa de los empleados públicos. Señorías, esta carrera profesional es un elemento fundamental en el desempeño de los puestos de la Administración Pública, de ahí que se base en los principios de progresividad, objetividad, transparencia y flexibilidad. Y en este sentido, quiero indicarles que ya el pasado viernes, 10 de septiembre, hemos publicado la orden por la que se convoca el proceso extraordinario de acceso a la carrera profesional grado 1, con el objetivo de que su abono pueda efectuarse antes de que finalice el año. Este concepto, que para esta convocatoria se cifra en 41 millones de euros, retribuye y pone en valor el desempeño de nuestros empleados públicos. Y el abono que recibirán lo será con efectos de 1 de enero de 2021 y, por tanto, alcanzará todo este ejercicio en el que nos encontramos. Y porque somos un Gobierno que cree que la modernización de nuestra función pública no solamente protege a nuestros profesionales, sino que les garantiza un futuro mejor y con él de nuestros servicios públicos, también hemos alcanzado un acuerdo para la distribución de los fondos adicionales, que contribuye a otorgar a nuestros profesionales las consideraciones que ellos merecen. Este acuerdo, fruto también del diálogo y consenso con las organizaciones sindicales, recoge la aprobación de un incremento retributivo para el personal al servicio del sector público, que está valorado en más de 24 millones de euros y que incluye, además de los correspondientes incrementos anuales previstos, una dotación de fondos adicionales. Van a ir imputados a complementos de desempeño del puesto y estamos desarrollando un trabajo previo al que me referí con anterioridad, que nos va a permitir iniciar la negociación con las organizaciones sindicales el próximo mes de diciembre. Señorías, el Gobierno de Mañueco valora y promueve el derecho a la promoción de los empleados públicos mediante sistemas dinámicos y anuales como recoge la ley de función pública. Por ello, estamos en plena tramitación del concurso abierto y permanente de la Administración General para el personal funcionario, que ha supuesto un paso importante en la función pública a lo largo de la presente legislatura, ya que recupera un concurso que, a pesar de los intentos, llevaba cinco años sin poder ser resuelto por diversas circunstancias y que en la actualidad cuenta con cerca de 5.300 solicitudes. En este sentido, les anuncio que el concurso se resolverá en el próximo mes de octubre y la incorporación de los empleados será en enero. Y en ese marco temporal, entre la resolución y la incorporación se aplicará el denominado proyecto ACOGE. Este va a ser un protocolo novedoso que pretende servir de guía de actuación para los jefes de servicio o unidades en las que, como consecuencia del concurso de traslados, se van a incorporar empleados públicos que pueden requerir un periodo de adaptación al nuevo puesto y una acogida que permita generar un buen clima de trabajo. Este programa va a ser una herramienta más de todas las que estamos definiendo y desarrollando en la Junta para mejorar la calidad de los servicios públicos. Señorías, les hablaba hace un instante de que la tarea de modernización en nuestra Administración se está cometiendo desde la actualización de la situación de los empleados públicos, pero también desde la digitalización. Todas las Administraciones públicas estamos inmersas en ese proceso de transformación digital, lo que está suponiendo no solo una notable transformación de los procesos de gestión y de la forma de relación con la ciudadanía, sino que también tiene repercusiones importantes en el empleo público y en la propia organización del trabajo. Este proceso se ha visto acelerado todavía más con la pandemia sanitaria provocada por la COVID-19. Tenemos claro que la innovación y la digitalización de los empleados va a redundar en unos mejores servicios públicos. Por ello, en el mes de julio ya pusimos en marcha la elaboración de un decreto por el que se regula el certificado de competencias digitales del personal al servicio de nuestra Administración. La certificación que se va a aprobar es una herramienta objetiva para poder determinar el nivel de habilidades y conocimientos digitales del actual y del futuro empleado público autonómico y va a servir como instrumento para acreditar las competencias digitales en diversos ámbitos, como el acceso de empleados públicos al teletrabajo, procesos de acceso al empleo público autonómico, la carrera profesional o la provisión de puestos de trabajo. Y en esta línea, también desde la consejería, estamos ultimando el decreto que regula el teletrabajo en la Administración de Castilla y León. La modificación de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que se produjo por Real Decreto Ley 29-2020, de 29 de septiembre, estableció una regulación de la modalidad de prestación de servicios a distancia mediante el uso de tecnología de información y de comunicación. Y el carácter básico de esta normativa hacía necesario actualizar la vigente normativa autonómica sobre el teletrabajo. En la consejería, desde ese momento, iniciamos de inmediato los trabajos. Y, en este sentido, les indico que ya hemos terminado la negociación con las organizaciones sindicales y que, además, mañana mismo, día 16 de septiembre, se va a producir su debate en el Consejo de Función Pública. A partir de ahí, solamente quedará la petición de los informes jurídicos y del Consejo Consultivo para poder aprobarlo en Consejo de Gobierno antes de finalizar este año. Y es que estos últimos meses ha quedado constatado que esta nueva forma de organización del trabajo es un sistema flexible y eficiente de desempeño laboral que mejora la eficacia y la calidad de los servicios que se prestan. Y, como trabajar con la premisa de la modernidad en la función pública, también implica escuchar y seguir conociendo necesidades y posibles mejoras que hagan que nuestro objetivo para la Administración se cumpla a cada paso que damos, les anuncio también que, próximamente, antes de que acabe este año, va a ver la luz la Comisión Regional de Función Pública, un nuevo órgano superior competente en materia de función pública con el que vamos a contar y cuyo objetivo será el de obtener las recomendaciones que mejor respondan a las necesidades de la sociedad y a los intereses de las Administraciones, la autonómica, pero también la local. Señorías, el Gobierno de Mañueco escucha, atiende a las demandas de la Administración y este también es un buen ejemplo de hoy. Un órgano pertinente, además, que surge dada la evolución de los últimos años en derechos y deberes de los empleados públicos, el marco regulatorio estatal y las competencias exclusivas o de desarrollo normativo con las que cuentan la Administración autonómica y local. A estas circunstancias se suma la urgente necesidad de una mayor estabilidad y especialización del empleo público, lo que suscita la necesaria activación de este órgano interadministrativo que va a permitir el intercambio de conocimiento, la experiencia y propuestas en materia de empleo público. Y, finalmente, para acabar este primer bloque, quiero decirles que miramos al futuro de nuestra Administración. Señorías, una sociedad como la de Castilla y León debe contar con el mejor personal posible. Por ello, desde la Consejería de la Presidencia trataremos de captar y retener el talento de nuestros jóvenes y que estos vean las posibilidades que el sector público les ofrece. Muestra de ello es el anuncio que les hago y es que en las próximas semanas vamos a suscribir un convenio con todas las universidades públicas de Castilla y León para dar la posibilidad a nuestros paisanos más jóvenes de realizar prácticas en nuestra Administración, lo que les permitirá conocer la Administración desde dentro. A cambio, lo que pretendemos es ir generando inquietud entre nuestros jóvenes para poder crear un cuerpo opositor que vea una oportunidad de futuro y, además, mantenerse en su tierra trabajando para los suyos. Un compromiso de este Gobierno con la modernidad, como ven, un Gobierno de transformación y cambio para Castilla y León. Pero permítanme que continúe ahondando en esta idea del futuro y es que no podemos generar ese futuro de talento para nuestra Administración si no procuramos darle estabilidad a la misma. Para poder lograr eso, el Gobierno de Mañueco apuesta por la estabilización en el empleo público. Estos dos años hemos avanzado en los derechos de nuestros trabajadores como respuesta a su responsabilidad y al trabajo que desempeñan en beneficio del interés público. La Junta es la primera empresa de nuestra región en número de empleados y, por ello, mi compromiso y el de todo mi equipo es visibilizar y poner en valor a nuestros profesionales. Por otro lado, la estabilización del empleo público, como saben, está en discusión y de actualidad permanente en nuestro país. Y, en este sentido, he de indicarles que, en relación con las próximas modificaciones que se acometan desde el Gobierno de España y desde el Congreso de los Diputados, vamos a estar muy vigilantes. Todo ello, puesto que entendemos que la estabilización del empleo público a futuro, tal y como lo plantean desde el Ejecutivo, puede ser correcta, pero no garantiza ni preserva el pasado, todo ese talento que ya está al servicio de nuestra Administración. En la Junta defendemos que la estabilidad real viene con la supresión de la tasa de reposición de efectivos. La norma que pretende aprobar el Estado somete el presupuesto de las comunidades autónomas al pago de una serie de indemnizaciones sin cuantificar y vincula la cobertura del empleo público a la ley de presupuestos anuales, sin darnos la posibilidad a las comunidades autónomas de poder hacer una planificación. No existen fórmulas mágicas, señorías. El empleo solamente se estabiliza desarrollando una buena política de personal y eso ocurre cuando las Administraciones tenemos las herramientas necesarias para poder hacer una adecuada planificación. Y mucho nos tememos que esto no va a ocurrir en la anunciada modificación normativa. Por el contrario, el compromiso de la Junta de Castilla y León con la estabilización en el empleo público es total. Y así lo suscriben los acuerdos firmados hasta la fecha con las organizaciones sindicales, que respetan los criterios comunes para la aplicación de los procesos de estabilización que se derivaron de las leyes de presupuestos del Estado de 2017 y 2018 y que incluyen los procesos de consolidación de empleo recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público. Por ello, les indico que a día de hoy ya hemos convocado 61 procesos selectivos con un total de 2.033 plazas de estabilización, quedando por tanto solo 23 procesos pendientes con 891 plazas. Es decir, ya hemos convocado el 73% de los procesos que estaban pendientes de esas ofertas. Además, les anuncio que evidentemente trabajamos para convocar el total de procesos del 2017 y del 2018 este mismo año y también quiero anunciarles que vamos a negociar la acumulación de los procesos del año 2019 y 2020, siempre que coincidan, eso sí, categorías y grupos profesionales, para procurar una mayor agilidad en la convocatoria de los procesos para la cobertura del personal estable. Todo ello teniendo en cuenta que, por supuesto, estaremos sometidos a lo que apruebe el Estado en cuanto a procesos de estabilización. Como ven, ya hemos dado un paso importante al frente y lo hemos hecho para garantizar la reducción de la temporalidad. En esta legislatura vamos a seguir trabajando para reducir considerablemente ese porcentaje de temporalidad, siempre en la línea que nos marca la Administración General del Estado y con la que estamos plenamente comprometidos y para ello vamos a agotar las tasas de reposición. También quiero adelantarles que ya estamos iniciando los trabajos para que, antes de acabar este año, esté aprobada con el mayor consenso posible, como venimos haciendo desde el primer día de legislatura, la oferta correspondiente al año 2021 y estamos trabajando en el proceso extraordinario de estabilización. Y si nuestro objetivo es mantener el talento, también tenemos que garantizar la formación que reciben nuestros empleados para que sea continua y de calidad. Por ello, hemos dado un importante impulso esta legislatura a la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, que tiene un gran prestigio dentro y fuera de nuestra Administración. Y es que la escuela ha ido adquiriendo conocimiento, experiencia y nuevas competencias y ha ampliado el ámbito subjetivo de los destinatarios de sus actuaciones, dirigiéndolas además de a los empleados públicos autonómicos, a los de las entidades locales y a los de las universidades públicas de nuestra comunidad. Por ello, en marzo de este año aprobamos un nuevo decreto por el cual regulábamos la Escuela de Administración Pública conscientes de la necesidad de dotarla de una regulación adaptada a su evolución. Así, hemos reordenado y clarificado funciones y competencias, definiendo su ámbito subjetivo de aplicación y reforzando su protagonismo en una mejor prestación de servicios públicos. Con este decreto se les atribuye la gestión de la selección de personas que integrarán el empleo público, puesto que la captación del talento y la formación son dos elementos que forman un tándem fundamental en la gestión de personas al servicio de la Administración. Además, la calidad de la formación de la escuela se reforzó con la firma en diciembre de 2020 de sendos importantes convenios, por una parte con las Cortes de Castilla y León y, por otra parte, con las cuatro instituciones propias de nuestra comunidad, que posibilita ya a más de 250 empleados públicos de estas instituciones acceder a las acciones formativas y de conocimiento que tenemos en la escuela y que permite también una transferencia de conocimiento útil y eficaz. Asimismo, se ha firmado otro convenio en junio de este año para transferir conocimiento, en este caso, con la Cámara de Comercio de Valladolid. Señorías, el Gobierno de Mañueco es el Gobierno del cambio de visión en materia de función pública, entregado a asentar sobre los pilares de la modernidad y el futuro de una Administración cada vez más digital, cada vez más especializada y capaz de aprovechar el máximo talento de sus recursos humanos, en beneficio de nuestros trabajadores y de nuestra población, merecedora de los mejores servicios. Y ese cambio se plasma, como les he indicado, en numerosas acciones que están transformando nuestra Administración, adaptándola a la realidad de nuestro tiempo, con un trabajo intenso, con unos profesionales excelentes y con una vocación de futuro incuestionable. Así sumamos compromisos cumplidos y seguimos trabajando. El Plan de Igualdad, la nueva Ley de Función Pública, las nuevas relaciones de puestos de trabajo, el convenio colectivo, el nuevo decreto de discapacidad, el decreto de teletrabajo, nuevos procesos, el concurso abierto y permanente, la carrera profesional, los fondos adicionales, más y mejor formación, competencias digitales o lo que es lo mismo, señorías, más estabilidad, más oportunidades, más talento y más futuro para la función pública de Castilla y León. Señorías, me referiré ahora al segundo de los bloques de la comparecencia y es el que corresponde a la política institucional, un bloque con un marcado carácter transversal en el que abordaré el trabajo que en estos dos años se ha hecho desde la Secretaría General, la Dirección de Servicios Jurídicos, la Dirección de Relaciones Institucionales y la Dirección de Comunicación. Pero, en primer lugar, si hablamos de transversalidad en la Consejería de la Presidencia, me van a permitir que, antes de abordar la tarea de los diversos centros directivos, comience por referir uno de los elementos que en esta legislatura han sido más determinantes para la Junta de Castilla y León, las delegaciones territoriales. Como saben, la Consejería de la Presidencia actúa como departamento responsable de la Dirección Pública y coordinación de las delegaciones, las cuales poseen un cometido especial para garantizar una prestación de servicios ágil y efectiva en toda la comunidad, para vertebrar nuestro territorio con equidad y plenas garantías y, sobre todo, para acercar nuestra Administración a todos nuestros paisanos, independientemente de donde vivan. Y eso es lo que han hecho, en estos dos años, José Francisco Hernández, Roberto Saiz, Juan Martínez Majo, José Antonio Rubio, Eloy Ruiz, Yolanda de Gregorio, José Mazarías, Augusto Cobos y Clara Sandamián. Estas nueve personas, señorías, con las que he mantenido decenas de reuniones a lo largo de estos dos años, han realizado un trabajo ímprobo, especialmente condicionado por la pandemia ocasionada por la COVID-19, donde la capacidad de la Junta en el territorio se ha visto reforzada por ellos y por todos sus equipos. Nueve personas que no solamente han trabajado hasta la extenuación por sus paisanos desde el minuto uno, sino que han dado cuenta de sus actuaciones y gestión ordinaria de 2020 y 2021 ante esta misma comisión. Todos y cada uno de ellos han acudido a estas Cortes en un ejercicio de transparencia hasta en dos ocasiones, además de la comparecencia específica que hicieron también para rendir cuentas sobre la gestión de la pandemia. Señorías, quiero, por tanto, en este punto poner en valor el compromiso, trabajo y profesionalidad que el personal que presta servicio en nuestras delegaciones territoriales ha desempeñado, así como mi agradecimiento sincero y profundo por la gestión de los delegados, pues es en las delegaciones territoriales donde se presta la verdadera atención de proximidad a todos nuestros paisanos. Señorías, paso ahora a referirles uno de los temas de mayor actualidad y recorrido para nuestra sociedad que coordinamos e impulsamos desde la Consejería a través de la Secretaría General. Me estoy refiriendo a una de las líneas de trabajo más ambiciosas que ya durante la comparecencia inicial de legislatura les apuntaba y que tiene relación con la Agenda 2030. Y es que la Junta de Castilla y León, a instancia de la Consejería de la Presidencia, ha avanzado aún más en su compromiso con el desarrollo sostenible, en ejercicio de nuestra responsabilidad pública por prestar protección hoy a nuestros vecinos y con la vista puesta en un futuro económico, social y medioambiental sostenible. Por un lado, hemos partido de la definición de la situación particular en Castilla y León en relación con las metas que cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contempla, detallado 140 retos y 400 indicadores propios. También hemos evaluado metas, retos e indicadores, los propios y los que nos ha ido fijando el Instituto Nacional de Estadística en este tiempo, a través del informe que fue presentado a la Comisión de Secretarios Generales el pasado 21 de enero de 2021. Inos satisfechos en un ejercicio de innovación y modernidad, hemos planteado un nuevo modo de trabajo comprometiendo a la Junta de Castilla y León a actuar de una forma concreta, facilitadora de una mejor implementación de la Agenda 2030 en nuestra tierra. Así, el 20 de mayo de este año aprobamos en el Consejo de Gobierno lo que se ha denominado ejes de acción, pero sin quedarnos en una mera declaración de intenciones, se han comprometido hasta 189 acciones de todas y cada una de las consejerías en relación con cada uno de los ejes de acción. Le recuerdo brevemente estos ejes de acción, sin ánimo de abrumarles, porque seguro serán conocedores de esta iniciativa que es pionera e insólita a nivel nacional. Estos ejes, además, se expusieron delante de toda la sociedad castellana y leonesa en Burgos el pasado 18 de mayo de la mano del presidente Mañueco y concitaron ilusiones en todos cuantos participaron en representación de la sociedad de Castilla y León. En el Eje 1 apostamos por desarrollar nuestra acción pública de la mano de la sociedad, tanto en su definición como en su ejecución, en lo que viene conceptualizándose como buena gobernanza. En el Eje 2 reforzamos la alineación estratégica de políticas, apostando por una acción conjunta y coordinada, no ya dentro de la Administración autonómica, sino también en relación con otras Administraciones para desarrollar una política de alianzas. En el Eje 3 damos un mayor peso en la formación de colectivos clave, como son nuestros empleados públicos y otros actores sociales, para reforzar el peso de los servicios públicos en el cumplimiento de la agenda desde la base y transmitiendo el conocimiento a nuestros empleados. Y en el Eje 4 sensibilizamos, dando a conocer esta agenda a la sociedad en el convencimiento de que todo suma y que todos juntos podemos llegar más lejos y, sobre todo, en una cuestión de importancia como es la de dejar un mejor futuro para nuestros hijos. En este sentido, estamos conviniendo con la sociedad de Castilla y León a través de aquellos que pueden tener más facilidad para abarcar todo el territorio, que es muy extenso, en el diseño y desarrollo de acciones de puesta en conocimiento de la agenda a diversos colectivos sociales. Así, por ejemplo, ya hemos suscrito convenios y colaboraciones con CAVECAL, que es la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León, o con la Fundación Antonio Machado, o con el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León. Me permito hacer aquí un pequeño paréntesis, dado el compromiso que esta última institución, el Consejo de Cámaras, ha asumido en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en particular, quien fuera su secretario general, don Víctor García Blanco. Víctor tristemente falleció hace menos de un mes y me gustaría destacar aquí su capacidad de trabajo y su talante conciliador. Sin duda, nos ha dejado un gran vacío. Desde aquí quiero agradecer su trabajo y trasladar nuestro profundo pesar a su familia y amigos. Bien, como decía, con la iniciativa de los ejes de acción que ya conocen hemos llegado antes que el resto de las Administraciones, como ya hicimos en noviembre de 2018, al aprobar unas directrices de implementación de la Agenda 2030 en Castilla y León, predecesoras de las que acaba de aprobar el Gobierno de la Nación recientemente, en 2021 y, por tanto, tres años más tarde de que lo hiciera la Junta de Castilla y León. Y no pongo esto de manifiesto por pura presunción, sino en positivo, porque desde Castilla y León hemos ofrecido nuestra experiencia y conocimiento ante el Gobierno de España, que ha tenido su fruto, ya que el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, ha contactado conmigo ya en dos ocasiones y hemos planteado la oportunidad de desarrollar nuevas colaboraciones. En cuanto se concreten, les mantendremos informados por qué vamos a tratar de trabajar en esta materia, como hacemos en todas las materias, con total lealtad con el Gobierno de la Nación. Pero no vengo solamente a contarles lo que ya hemos hecho, sino que quiero también avanzarles nuestro compromiso más depurado en esta materia. Señorías, la Agenda 2030 no es una moda pasajera, es un compromiso público con vocación de permanencia y, por ello, institucionalizaremos la figura de la Agenda 2030 en la Administración autonómica, sin que esto suponga ningún gasto asociado a estructuras adicionales. Por ello, permítame hacerles dos anuncios. En primer lugar, la próxima creación de la figura del comisionado de la Agenda 2030, asignando directamente esta responsabilidad al viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración local. Este órgano unipersonal dará cuentas directamente al presidente de la Junta de Castilla y León, asesorándole en la persecución y consecución de la Agenda 2030 y asumirá concretas labores de seguimiento del estado de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestra comunidad, planificando y evaluando la acción autonómica en pro del desarrollo sostenible. El comisionado complementará con su labor más transversal las acciones de impulso que ya residían en la Consejería de la Presidencia. Y, en segundo lugar, les anuncio que vamos a crear los Premios de Castilla y León en Objetivos de Desarrollo Sostenible, que harán un reconocimiento expreso de aquellas personas físicas o jurídicas que dedican esfuerzos y tiempo en hacer crecer a nuestra tierra bajo el paraguas de la sostenibilidad y de la Agenda 2030. Nuestra labor de sensibilización pasará también por dar a conocer a nuestros vecinos las mejores prácticas que se hacen en Castilla y León y, a través de una comisión interdisciplinar, se premiarán aquellas iniciativas en diversos ámbitos que merezcan ser reconocidas y conocidas por toda la sociedad de Castilla y León. Igualmente, vamos a impulsar un grupo de trabajo específico de la Agenda 2030 dentro de la conferencia de titulares de alcaldía y presidencias de diputación, para actuar coordinadamente alineando políticas y estrategias que permitan aterrizar esta Agenda en nuestro extenso territorio. Este grupo de trabajo va a poder dirigir los pasos en acción sinérgica pública a un progreso y a un futuro sostenible para nuestra tierra. Y continuaremos e incrementaremos la acción pública inversora en entidades locales a través de una perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal y como les anunciaré al hablar de los importantes esfuerzos que vamos a seguir dedicando a nuestros vecinos a través de las entidades locales más próximas a ellos. También, como novedad en nuestra comunidad, les indico que los presupuestos del gasto público y la inversión que en Castilla y León vamos a desarrollar en el año 2022 y que ya está preparando la Junta de Castilla y León van a ser ejecutados a través del cristal de la Agenda 2030. Ya se ha elaborado una directriz por la cual se marcan las líneas básicas de ese presupuesto y una de las cuestiones que se establece es que se deberá especificar las partidas en relación con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Esto, sin duda, convierte a la Junta de Castilla y León en una autonomía pionera en esta apuesta decidida por el futuro. Para esa cuestión ya se ha impartido formación especializada a nuestros empleados públicos con el propósito de extender el conocimiento a través, además, de grandes profesionales en la materia. Y a propósito de ello, me permitirán que traiga a colación las LOAS que, cuando iniciamos esta formación, nos dedicó Manuel Arenilla, que es catedrático de Ciencia de la Administración y experto en el desarrollo de la Agenda 2030, en esa apertura del curso al que he hecho referencia anteriormente y que puso de manifiesto los grandes avances comparados de nuestra comunidad en esta materia. Unos avances que, además, ratifica, señorías, el informe 17x17 del Observatorio de la Sostenibilidad, que analiza las perspectivas de éxito por territorios en el logro de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible que lanzaron la ONU con el horizonte temporal de la Agenda y que sitúa a Castilla y León a la cabeza de las 17 comunidades autónomas en varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, en Nutrición y Sostenibilidad de la Agricultura, que es el número dos, en Energía, que es el número siete, en Cambio Climático, que es el número trece y que, además, nos sitúa relativamente bien en otros, como, por ejemplo, la Sostenibilidad de la Gestión del Agua, que es el objetivo número seis. Les confirmo, por tanto, que vamos a mantener y reforzar la colaboración con la sociedad civil en ese esfuerzo por la buena gobernanza, renovando compromisos y añadiendo nuevas colaboraciones. Y una de ellas va a ser con las Universidades de Castilla y León, fuente de conocimiento, nido de inquietudes y con las que podremos, sin duda, potenciar la labor de análisis y estudio de la realidad sostenible bajo el prisma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De todo ello, vamos a dar cuenta en nuestro portal web de la Agenda 2030, al cual pueden acceder cuando quieran y con nuestra labor de sensibilización a la sociedad castellana y leonesa a través de las oportunas acciones de difusión de esta Agenda. Paso ahora a relatarles otro de los asuntos que incluyen este segundo bloque y es la labor que han desempeñado los servicios jurídicos de la Junta, imprescindibles para el buen funcionamiento de nuestra comunidad. Señorías, como destaque en mi comparecencia general de la legislatura de 2 de septiembre, tenemos una exigencia como comunidad que nuestros servicios jurídicos aborden, por una parte, la responsabilidad de la observancia y control de los principios constitucionales en el ámbito de la aprobación y el desarrollo de la normativa autonómica y, por otro, en el ámbito judicial, la atribución a nuestros letrados de la representación y defensa de nuestra Administración. Estas funciones se plasman en la Ley 6.2003, que regula la asistencia jurídica de la comunidad y el Decreto 1796 de Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos. Señorías, en primer lugar, como no podía ser de otro modo, la situación sanitaria derivada de la crisis de la COVID ha tenido reflejo en todos estos ámbitos de actuación de nuestros servicios jurídicos, tanto en el ejercicio de las funciones de representación y defensa en juicio de la comunidad autónoma como en su labor de asesoramiento jurídico. Tal y como expuse en mi comparecencia específica ante estas Cortes el 29 de abril de 2020, estos servicios jurídicos han desempeñado una labor indispensable de apoyo para poder garantizar el adecuado y legal funcionamiento de todos los servicios públicos en esa época. Y ese apoyo se ha materializado en diferentes actuaciones que han resultado de vital importancia para afrontar dicha emergencia sanitaria a lo largo de todo ese tiempo. Por eso, en primer lugar, me centraré en las actuaciones llevadas a cabo por los servicios jurídicos en ejercicio de su labor de asesoramiento. En este sentido, el director de estos servicios jurídicos dictó hasta cuatro instrucciones relacionadas con la interpretación de la suspensión de plazas en los procedimientos administrativos del sector público de la comunidad, como consecuencia del primer estado de alarma, que permitieron poder tener una guía de actuación común y unitaria en toda nuestra Administración, que fue de indudable utilidad práctica para enfrentarse a la normativa que había aprobado el Gobierno de la Nación. Nuestros servicios jurídicos han venido desempeñando también un papel fundamental a través del asesoramiento jurídico que se ha prestado para aprobar aquellas medidas que acordaba la autoridad sanitaria de la comunidad con ocasión de la crisis de la COVID-19, tanto antes de declararse el primer estado de alarma en ciudades como Miranda de Ebro o Burgos, como después de concluir este con medidas en Iscar y Pedrajas de San Esteban, de Valladolid, durante el verano de 2020. Quiero destacar ahora la elaboración por parte de los servicios jurídicos de numerosos informes jurídicos, más de 900, que han estado vinculados directamente con la situación derivada de la crisis sanitaria, desde proyectos de decretos leyes, informes jurídicos de desarrollo ante consultas, de cuestiones deudosas, de indudable trascendencia y utilidad a la hora de afrontar con seguridad jurídica y eficacia la situación generada por esa emergencia. Se han informado así un total de 15 decretos leyes, herramientas que han sido muy importantes para la adopción de aquellas medidas que eran imprescindibles para la lucha contra la enfermedad y que se han referido a la adopción de medidas urgentes y extraordinarias para, por ejemplo, poder paliar el impacto económico de la COVID en diferentes sectores económicos, como vivienda, cultura, turismo y deporte, entre otros, como por ejemplo la necesaria aprobación de planes de contingencia por parte de los centros residenciales, el apoyo a las personas y familias necesitadas que debían guardar el confinamiento domiciliario, el establecimiento de un régimen sancionador que estuviera dirigido a evitar el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias, clarificando también las competencias municipales al respecto, o, por ejemplo, la modificación de determinadas cuestiones del régimen de la función pública o de los establecimientos de juego. En segundo lugar, quiero referirme a la actuación de los servicios jurídicos ante los tribunales de justicia con ocasión de la pandemia. En este tiempo, estos servicios jurídicos han intervenido en un total de 285 procedimientos judiciales. Debo decir, en este sentido, que han debido solicitar ratificación judicial de medidas sanitarias, destacando que hasta la declaración del segundo estado de alarma en octubre de 2020, se llegaron a presentar hasta 45 solicitudes de autorización o ratificación judicial de medidas. Y, además, quiero destacar que ha habido muchos juicios que se han desarrollado durante la primera ola de la pandemia por demandas de diversos colectivos, principalmente sindicatos y colegios profesionales que reclamaban equipos de protección individual para el personal sanitario y sociosanitaria, pretensiones que fueron desestimadas en su mayoría por los juzgados de lo social, al entender judicialmente que la Junta demostraba que estaba haciendo todos los esfuerzos de gestión y dotación que estaban a su alcance. Por cierto, y ahora que está pendiente concretar en este Parlamento autonómico una comisión de investigación sobre el tema de la gestión de las residencias en la pandemia, quiero recordar que la Fiscalía Superior de Castilla y León, sobre diversas diligencias abiertas en relación con la posible responsabilidad penal de los centros de mayores y de personas con discapacidad en la gestión de la pandemia de la COVID, decretó el 25 de junio de 2020 el archivo de esas diligencias de investigación por no encontrar fundamento para ejercitar acción alguna. Pero, más allá de la crisis sanitaria, también hay aspectos que debo resaltar en el funcionamiento ordinario de los servicios jurídicos autonómicos, que merecen remarcarse en esta mitad de legislatura. Así, en primer lugar, en el ámbito del asesoramiento jurídico, desde la Dirección de los Servicios Jurídicos se han emitido un total de 15 informes sobre anteproyectos de leyes relativos a diversas materias de gran importancia política o social que han visto ustedes en esta sede parlamentaria o que llegarán a estas Cortes en breve. Finalmente, en relación con el resto de asuntos que son objeto de informe por los servicios jurídicos en diversas materias, desde el inicio de la legislatura se han realizado cerca de 27.500 actuaciones, lo que demuestra el amplio grado de actividad. Y en el ámbito judicial, además de los procesos que antes he mencionado relacionados con la crisis sanitaria, ha habido otros asuntos para Castilla y León de especial importancia en los que han actuado nuestros servicios jurídicos y que han concluido con pronunciamientos favorables a los intereses de nuestra comunidad. Me gustaría citar por su relevancia tres importantes sentencias que han afectado a Castilla y León. En primer lugar, las sentencias del Tribunal Constitucional dictadas respectivamente en el recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad que se plantearon por el Defensor del Pueblo y la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid respecto a la ley de caza en la comunidad de Castilla y León, en las que el alto tribunal avala la constitucionalidad de esta modificación y que ha servido para fundamentar el actual modelo de caza contemplado en la ley que recientemente acaba de aprobar estas Cortes. Igualmente significativa ha sido, en segundo lugar, la sentencia del Tribunal Constitucional que desestimó el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron 53 senadores del Grupo Socialista contra el decreto ley de 2 de julio de 2020 de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local. Esta sentencia concluyó que ese decreto ley estaba plenamente justificado por razones de extraordinaria y urgente necesidad ante una situación derivada de esa crisis sanitaria y que es adecuada esa figura del decreto ley para la modificación del uso de los fondos que ya habían recibido los ayuntamientos de la comunidad en el año 2020. Y, en tercer lugar, por la repercusión económica que va a tener para Castilla y León, quiero referirme a la pionera sentencia del Tribunal Supremo que estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Junta de Castilla y León contra la desestimación del pago de las cantidades debidas a la comunidad de Castilla y León por la liquidación del IVA del ejercicio 2017. Esta sentencia impone al Gobierno de la Nación la obligación de abonar a la Junta las cantidades debidas por una mensualidad del IVA de 2017 que extenderán a unos 182 millones de euros más los intereses correspondientes. A nuestra sentencia, además, han seguido las reclamaciones al Estado por parte del resto de las comunidades autónomas y también de entidades locales de toda España. En tercer lugar, quiero indicar que el adecuado ejercicio del amplio elenco de funciones que, como hemos visto, corresponden a los servicios jurídicos requiere adaptar organización de los mismos a estas funciones y dotarles de herramientas precisas. Por ello, al inicio de esta legislatura me comprometí a elaborar un reglamento de desarrollo de la Ley 6.2003 que regula la asistencia jurídica de la Comunidad de Castilla y León para facilitar y armonizar el adecuado ejercicio de las funciones atribuidas a nuestros servicios jurídicos. Ese texto está ahora mismo en fase de elaboración tras llevarse a cabo durante el mes de julio el trámite de consulta pública a través del portal de Gobierno abierto. Quiero decirles que vamos a contar en su elaboración con la máxima participación y las aportaciones de los letrados de los servicios jurídicos, así como con administraciones y entidades directamente implicadas, como el Consejo General del Poder Judicial o la Asociación de Letrados de la Comunidad de Castilla y León, entre otros. Y, por último, es preciso destacar que la Ley de Medidas Tributarias Financieras y Administrativas de Castilla y León, de 22 de febrero de 2021, introdujo entre las medidas administrativas una modificación de la ley reguladora de nuestra asistencia jurídica en la comunidad y se encomendó a los servicios jurídicos competencias en materia de asesoramiento jurídico preventivo al sector público de la comunidad y, de forma especial, a sus empresas públicas. Se da cumplimiento así a un compromiso manifestado por el presidente Mañueco en su comparecencia ante estas Cortes el día 30 de julio de 2020 de crear en el seno del sector público de la comunidad una cultura de la integridad en el cumplimiento normativo. Dentro de esta función, también denominada compliance jurídico, se engloba un amplio conjunto de actuaciones de contenido jurídico que se proyectan sobre el sector público de la comunidad y que tienen como objetivo la minimización de riesgos en la toma de decisiones, la anticipación y prevención de problemas jurídicos, la evitación o resolución de conflictos judiciales y la difusión de la cultura de la integridad pública. En desarrollo de este compromiso se ha aprobado por Junta de Castilla y León un acuerdo el pasado 15 de abril de 2021 y, en su ejecución, la Dirección de los Servicios Jurídicos ya ha elaborado dos informes en el área de compliance administrativo que está a disposición de todos los castellanos y leoneses. El primero de ellos, relativo al cumplimiento de los trámites de participación ciudadana en la tramitación de disposiciones generales. Y el segundo, en relación con la motivación en la provisión de puestos de trabajo de libre designación. Como les decía, está a su disposición y al de toda la ciudadanía en la web institucional de la Junta. Asimismo, en el área de compliance penal se está optimando la elaboración de un protocolo contra conductas delictivas para las empresas públicas de la comunidad de Castilla y León, que va a ser vinculante para ellas y que evitará que puedan incurrir en sí mismas como personas jurídicas en responsabilidad penal, lo cual constituye una medida eficaz y adicional de lucha contra la corrupción y el fraude, evitando posibles actuaciones individuales y personales inadecuadas por parte de sus directivos. A la vista de todas las funciones que deben desempeñar, resulta evidente que la actualización de nuestros servicios jurídicos requiere también una adaptación constante a los cambios normativos y, por ello, han sido esenciales numerosas acciones formativas que se han llevado para nuestros letrados, en las que me gustaría destacar la formación conjunta tanto con jueces como con fiscales de nuestra comunidad, que venimos, además, desarrollando anualmente a través de la organización de congresos, cursos o seminarios, teniendo en cuenta, por supuesto, el lógico paréntesis debido a la pandemia. Y no quiero finalizar sin referirme al papel nacional de la revista jurídica de Castilla y León, donde colaboran prestigiosos profesionales del derecho de toda España. A título de ejemplo, su último número ha sido un monográfico con el título «Los retos jurídicos ante la COVID-19». Y autores de gran prestigio han abordado temas como la afectación de derechos y libertades fundamentales, la ratificación judicial de medidas sanitarias para luchar contra la pandemia o la actuación del Ministerio Fiscal en relación con la situación de las residencias de mayores y centros de personas con capacidades diversas, donde manifiesta su autor el escaso recorrido que tienen las demandas interpuestas por responsabilidad penal sobre las mismas. Señorías, me referiré ahora a otro de los cometidos que la Consejería de la Presidencia tiene a través de la Secretaría General, uno de especial relevancia para el Gobierno de Mañueco y es el que corresponde a las víctimas del terrorismo. Y es un cometido para todos nosotros de especial relevancia porque lo es para toda la sociedad de Castilla y León, una sociedad que tiene memoria y que recuerda a aquellos que lucharon por la paz y la libertad asumiendo un alto coste personal. Castilla y León nunca ha dado la espalda a las víctimas y este Gobierno nunca lo va a hacer. Por ello, les garantizo que nuestra misión de atender y proteger a la sociedad hemos cumplido con los compromisos adquiridos en esta Cámara hace ya dos años. Mantenemos nuestro apoyo a las actividades de la Asociación de Castilla y León y de la Fundación Nacional de las Víctimas de Terrorismo. No puedo hablar de víctimas sin recordar al comandante don Juan José Aliste Fernández, tristemente fallecido hace poco más de un año y a quien la Junta de Castilla y León ha otorgado una condecoración honorífica por su defensa y atención a las víctimas del terrorismo de la comunidad en Castilla y León. Juan Juan Aliste, hasta el momento de su muerte, ostentó la condición de presidente de la Asociación de Víctimas y dio comienzo a un camino que hoy estamos andando en la búsqueda no solo de una satisfacción a las víctimas, sino de una asistencia, un reconocimiento y un hacer sentir que no están solos. Este pasado 13 de septiembre, el lunes, en Salamanca, se ha hecho presente el recuerdo del comandante Aliste entregando a su familia la medalla a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo de la comunidad de Castilla y León, a título póstumo que se le ha concedido por la Junta de Castilla y León. Señorías, en estos tiempos convulsos de agitada política nacional, donde se prima la retribución moral a verdugos por encima de víctimas, donde cumplir una sentencia para algunos es una cuestión de venganza y no de justicia, esta comunidad quiere avanzar y revitalizar su compromiso con las víctimas del terrorismo y con sus familias, porque eso, señorías, es dignidad. Lo que no es dignidad es recibir a los verdugos como héroes, algo que comprobamos estos días con estupor ante la impotencia de las víctimas y sus familias y que se añade a una sorprendente actitud de pasividad de quien debería velar en primer término por proteger la dignidad y la memoria de esas víctimas y de sus familias. Tenemos la obligación moral de distinguir nítidamente quiénes son los terroristas y quiénes son las víctimas, evitar acercamiento en el sufrimiento de unos que eligieron el camino de la violencia y de otras que no eligieron serlo. Tenemos la obligación moral de proporcionar a las víctimas una victoria, una victoria moral que supone ofrecer el relato de lo que sucedió de verdad, eliminar el lenguaje perverso con el que se pretende justificar la violencia por la existencia de un supuesto conflicto que en realidad nuestra sociedad nunca ha tenido con ideología o religión alguna y menos aún en un país en el que cualquier objetivo político puede ser expresado en libertad y sin violencia. En honor a la memoria de nuestras víctimas vamos a rechazar siempre los proyectos políticos insolidarios, intolerantes y supremacistas, proyectos que no son mejores ni están imbuidos de mayor legitimidad por el hecho de que no sean defendidos con violencia. Por eso reconocemos a las víctimas, otorgando condecoraciones anuales a quienes sostentan esa condición, actos que estamos realizando y donde tengo la suerte de conocer de primera mano sus duras experiencias vividas por cada una de las personas condecoradas y que no hacen más que ratificar ese necesario reconocimiento por parte de la Junta y de toda nuestra sociedad. Tal y como reza esa frase que todos tenemos presente en el imaginario colectivo, aquellos que no recuerdan están condenados a repetirlo. Y es por ello que hemos de mirar al futuro con la mirada puesta al pasado y así hemos continuado y vamos a seguir haciéndolo el programa Testimonio de las Víctimas en las Aulas, que se extiende a colegios de las nueve provincias. Hasta el pasado curso escolar y pese a las restricciones pandémicas, cerca de 2.700 alumnos ya han conocido las consecuencias del terrorismo. La importancia de esta iniciativa, que vamos a seguir impulsando, reside en una doble acción con los escolares. Por una parte, los centros docentes disponen de unidades didácticas que sirven de guía para que nuestros profesores puedan dar a conocer los actos de barbarie terrorista que han repujado la historia reciente de nuestra comunidad. Y, por otra parte, las víctimas en persona comparten sus experiencias y enseñanzas vitales en las aulas con la intervención dinámica de los alumnos. Es nuestra pretensión incrementar en este próximo curso la celebración de estos encuentros para lo que ya estamos trabajando con la Consejería de Educación y el Ministerio del Interior. Asimismo, hemos mantenido la labor de asesoramiento individualizado a las víctimas y vamos a incrementar la colaboración con la Asociación de Víctimas de Castilla y León como con la Fundación Nacional de Víctimas del Terrorismo. Con la Asociación, además, hemos firmado el 25 de junio un protocolo de colaboración para financiar no solamente sus gastos de funcionamiento, sino una serie de programas para sensibilizar a la sociedad y también para financiar asesoramiento jurídico, psicológico y defensa de las víctimas. Y, precisamente, con ese propósito de difundir y sensibilizar estamos trabajando ya en una serie documental para generar conocimiento y también para que las nuevas generaciones tengan reflejo de la realidad de las víctimas del terrorismo en nuestra comunidad. Y es que no queremos ni debemos parar aquí. Nuestro compromiso es avanzar en esta materia. Por eso les anuncio que, junto con la Fundación de Víctimas del Terrorismo, a partir de octubre, en Castilla y León, nos va a visitar la exposición Terror en las portadas, que muestra la historia reciente del terrorismo en España y en Castilla y León y que permitirá dar conocimiento y evocar recuerdos a nuestros paisanos, para que la sociedad sea sensible, esté concienciada y atenta, capacitándola para superar futuros obstáculos. Y estoy también en disposición de hacerles otro anuncio en esta materia. Y es que, además, hemos iniciado los contactos necesarios para desarrollar nuevas líneas de acción en el ámbito universitario, con el propósito de traer al presente con una perspectiva doctrinal la acción terrorista en España, para lo cual buscaremos convenir con las universidades de Castilla y León el soporte que la consejería va a prestar a becas de investigación, trabajos de fin de carrera, tesis doctorales o prácticas universitarias en materia relacionadas con la investigación sobre terrorismo. Señorías, luchamos contra el olvido porque es otra forma de violencia contra nuestras víctimas. A continuación, paso ahora a referirme al bloque que recoge las actuaciones llevadas a cabo en materia de relaciones institucionales, y es que son varios los cometidos de esta área que tiene entre sus principales objetos velar por la relación con nuestras comunidades autónomas limítrofes. Tal es así que el pasado 2 de septiembre, desde la consejería, planteé como uno de los compromisos fundamentales de esta legislatura completar el mapa de protocolos generales con estas comunidades, una importante tarea al ser Castilla y León la comunidad que limita con más comunidades autónomas en España, un total de nueve. Desde hace una década, nuestra comunidad ha impulsado la firma de casi un centenar de acuerdos de colaboración con todas las comunidades autónomas limítrofes. El objetivo es poder facilitar a los diferentes servicios públicos con independencia de la comunidad en la que una persona resida, lo que permite mejorar no solo su calidad de vida, sino conseguir una mayor eficacia en la gestión. Es por ello que suponía una tarea prioritaria suscribir el único protocolo general que restaba por firmar y que era con la comunidad de Cantabria. Y el pasado 27 de octubre cumplimos el compromiso y así lo firmaban el presidente de la Junta de Castilla y León y el presidente del Gobierno de Cantabria en la burgalesa localidad de Arija. Estamos hablando de materias diversas como la sanitaria, la educativa, el medioambiente, el medio rural, las infraestructuras de comunicación y transportes, la cultura, el turismo, la economía, la atención a la dependencia o la protección a la infancia, a los menores de edad y a las personas mayores. Entre todas ellas hay una materia sobre la que es indispensable la colaboración entre comunidades y es lo relacionado con la protección civil y las emergencias. Ante cualquier siniestro o emergencia nos damos cuenta de que un límite territorial pasa a ser secundario y que lo primero es actuar con rapidez y eficacia. Así, en el documento que firmamos con Cantabria establecemos el desarrollo de protocolos para establecer los supuestos y procedimientos de movilización de medios para rescatar a personas en situaciones de riesgo o emergencia en zonas limítrofes entre las comunidades. Esto cobra gran importancia si tenemos en cuenta además la zona montañosa que en gran medida sirve de límite entre nuestras dos comunidades. Y en este sentido permítame referirles un suceso reciente con el que podemos ejemplificar la bondad de este tipo de colaboraciones. Hace apenas un mes una mujer tuvo que ser rescatada en el embalse del Ebro, que es límite entre las comunidades de Cantabria y Castilla y León, cuando estaba practicando paddle surf. Pudimos conocer en ese momento que en el operativo para su rescate participaron de modo protocolizado medios técnicos de Cantabria y también de Castilla y León. Como ven, sinergias que salvan vidas de personas, porque para buscar el bienestar de la sociedad nuestro deber está por encima de fronteras administrativas. Y junto con este compromiso ya cumplido, tenemos la voluntad de revisar, adaptar y actualizar permanentemente el resto de protocolos generales y convenios, así como realizar el adecuado seguimiento de los mismos a través de los instrumentos de coordinación que ya están plasmados en su articulado. Por ello, señorías, les anuncio un nuevo objetivo en esta materia, que va a ser la firma de un nuevo protocolo general con la comunidad autónoma del País Vasco. A día de hoy puedo informarles que la Consejería de la Presidencia ya ha remitido una propuesta de texto al Gobierno vasco, que recientemente ha sido contestada por su parte y esperamos que esta negociación pueda fructificar ya en los próximos meses con la firma de protocolo entre el presidente de la Junta de Castilla y León y el Lendakari del Gobierno vasco. A continuación abordaré otro de los cometidos que la Consejería tiene en este ámbito y que alcanza especial actualidad y relevancia en los últimos tiempos, que es la competencia en materia del juego presencial en nuestra comunidad. En este sentido, nos comprometimos a principio de la legislatura a abordar una revisión de la ley del 98 con el fin de adaptarla a los cambios sociales y tecnológicos producidos en los últimos años, poniendo como centro de nuestra actuación la protección de los menores y de los más vulnerables. Y eso es lo que hemos hecho estos dos años, señorías, revisar un sector que, quiero decir eso sí, genera empleo y riqueza en la comunidad para poder traerlo al presente con garantías y hacerlo con las precauciones necesarias para proteger a las personas. Nuevas formas de adicción han aparecido en los últimos tiempos, que están motivadas en muchas ocasiones por la combinación del juego y las nuevas tecnologías y afectando en mayor medida a nuestros jóvenes. Señorías, estarán de acuerdo conmigo en que cuando pensamos en proteger a los nuestros no lo hacemos como responsables institucionales o políticos solamente, lo hacemos como piensa un padre o una madre y por ello ese compromiso va más allá de un punto a cumplir en un listado de medidas para la legislatura. El Gobierno de Mañueco protege a las personas y, en materia de juego, dentro de las atribuciones y competencias que tenemos como responsables políticos, pero también con el conocimiento y certezas que tenemos como padres y madres, seguiremos trabajando para buscar un equilibrio que proteja a las personas sin perjudicar al empleo y el futuro de Castilla y León. En mi comparecencia inicial tomé buena nota de las distintas aportaciones que realizaron ustedes desde los distintos grupos parlamentarios y que han sido no solamente valoradas, sino tenidas en cuenta en los pasos que hemos dado desde septiembre de 2019, porque para proteger a las personas tenemos que participar todos. Por otro lado, también quiero resaltar que, como decía anteriormente, el sector del juego genera empleo directo a más de 2.000 familias en Castilla y León y que no debe ser criminalizado de ninguna manera. Y por eso, desde la Consejería tratamos de conjugar dos factores fundamentales, como les indicaba, la necesidad de proteger a los menores y a los colectivos más vulnerables y hacerlo a través de políticas de juego responsable. Y, por otro lado, también otorgar la necesaria seguridad jurídica a este sector económico en nuestra región. Desde esos dos ejes hemos venido trabajando y, gracias al esfuerzo de todos, en enero de 2020 se constituía la Mesa de Juego Responsable, órgano pionero en España con el fin de recabar la opinión de todos aquellos que más pueden aportar por su experiencia en esta materia. Además de representantes de las consejerías afectadas, Presidencia, Sanidad, Educación y Familia y de la Delegación del Gobierno de España en Castilla y León, también hay una amplia representación. Así están los representantes de los subsectores empresariales, la Federación de Asociaciones de Jugadores Patológicos Rehabilitados, los sindicatos, la Federación Regional de Municipios y Provincias e incluso la Confederación de Asociaciones Vecinales de Castilla y León. Es evidente que el ritmo de trabajo de esta Mesa de Juego Responsable no ha sido el que inicialmente nos habíamos propuesto. Quiero recordar que en marzo de 2020 arrancó la pandemia, poco después de constituir esta Mesa de Juego Responsable. Sin embargo, estamos retomando el trabajo con fuerza y las propuestas de reforma ya se nos están haciendo llegar. Asimismo, el pasado mes de junio aprobamos el Decreto Ley 3.2021, de 10 de junio, de suspensión de la vigencia de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la ley que regula el juego y las apuestas en Castilla y León. Y quiero en este punto agradecer sinceramente a todos los grupos parlamentarios que ayudaron a sacar adelante el decreto por unanimidad, buena cuenta de que en la protección de las personas estamos todos. Este decreto ley paraliza, congela durante los próximos dos años la concesión de licencias para instalar casas de apuestas o salones de juego en toda nuestra comunidad y además afecta a todos los municipios de Castilla y León. Con este decreto ley lo que hacemos es un paréntesis temporal que nos va a permitir hacer un análisis sosegado de la actual situación del sector y, a través del diálogo y consenso, llegar a la adopción de medidas generales que puedan equilibrar esos intereses de las partes a las que me refería anteriormente, dentro de un marco de libertad de empresa y protección de los derechos de los consumidores y usuarios y también avanzando en una ambiciosa modificación de nuestra actual ley del juego para modernizar el sector. Y se ha hecho así porque además una nueva ley conlleva una tramitación y unos plazos parlamentarios y vamos a tratar de evitar que cualquier medida pueda quedar desvirtuada si se empiezan a pedir nuevas autorizaciones para salones de juego o casas de apuestas. Quiero indicarles que los primeros pasos para la reforma legal del juego en Castilla y León ya se han dado abriendo a consulta pública a través de gobierno abierto el procedimiento de elaboración de este proyecto de ley. Ha sido, por tanto, un buen momento para poder recabar opiniones diversas que, sin duda, van a enriquecer el contenido de esa futura ley. Ya no se trata únicamente de aquellos colectivos o grupos que actúan de manera organizada, sino que también nos puedan llegar propuestas de ciudadanos o de otros grupos cuya actuación es mucho más general. Señorías, tengan por cuenta que este proyecto de ley que quiero traer a estas Cortes va a estar suficientemente consensuado con todos los agentes implicados, tratando de acomodarlo a las nuevas realidades del juego en Castilla y León para los próximos años. Y, en este sentido, quiero anunciarles que el texto de la nueva ley va a recoger puntos tan esenciales como potenciar el control en la entrada de los salones de juego y de las casas de apuesta, igualándolo al régimen que ahora mismo tienen los casinos y las salas de bingo, de forma que en todos estos establecimientos de juego y apuesta se deba disponer de un servicio de control de acceso y registro de visitantes. Pero también se van a tener en cuenta asuntos esenciales como la ampliación del régimen sobre distancias mínimas entre establecimientos específicos de juego y apuestas. También propondremos que la ley atienda al ámbito de las comunicaciones comerciales, materia que irá sometida a la necesaria autorización previa de cualquier actividad publicitaria de patrocinio o de promoción del juego y las apuestas. Y, por último, prevemos también que en la modificación de la ley del juego abordemos una profunda revisión del régimen sancionador. En este sentido, quiero anunciarles que antes de acabar este año nos proponemos tener un texto con el mayor nivel de consenso con los integrantes de la mesa del juego responsable para proceder a su tramitación administrativa. Bien, continuando con este bloque y, como saben, una de las competencias de esta consejería es la cooperación con el Estado. Por ello, querría destacar la celebración de la vigésimo cuarta conferencia de presidentes autonómicos, que precisamente ha tenido lugar en Castilla y León, en la ciudad de Salamanca. Fue el pasado 30 de julio cuando la conferencia se ha reunido por segunda vez de forma presencial fuera del Senado, contando con la valiosa presencia de su majestad el rey Felipe VI, quien mantuvo un encuentro con los participantes antes de que estos iniciaran el plenario de trabajo. La conferencia ha sido un paso más en la colaboración y en la estrategia de cogobernanza para afrontar de manera conjunta los desafíos y enfocar la recuperación con unidad, especialmente en cuestiones como el Fondo de Recuperación de la Unión Europea, el reto demográfico y medidas frente al desafío de la COVID-19. Señorías, la colaboración de la Junta debe ser leal con todas las instituciones que componen nuestra tierra, tal y como ocurre con las Cortes de Castilla y León. Esta cooperación se ha puesto en manifiesto a lo largo de estos dos años, donde se han tramitado más de 12.000 iniciativas. Y esta colaboración se va a seguir manteniendo con el propósito de avanzar y consolidar lo antes posible la relación telemática de las iniciativas parlamentarias entre Cortes y la Junta, que agilizará y facilitará el intercambio de información entre ambas y que va a favorecer las funciones de control e impulso del Ejecutivo de la Junta de Castilla y León. Seguimos dando pasos para una cooperación mayor, más ágil y efectiva entre dos instituciones que deben caminar de la mano por el bien de todos los castellanos y leoneses. Y no puedo acabar este bloque de mi intervención sin hacer referencia a la importancia de las instituciones propias de nuestra comunidad. La colaboración de la Junta con ellas ha sido individuable. De ahí que el Procurador del Común, por ejemplo, haya realizado un balance positivo del esfuerzo realizado por parte de todas las consejerías para atender sus resoluciones. Asimismo, el Consejo de Cuentas recientemente valoraba públicamente los esfuerzos de nuestra consejería por una modificación normativa que ha supuesto un notable incremento de la rendición de cuentas de nuestros ayuntamientos. Con el Consejo Económico-Social hemos establecido una relación intensa que nos va a permitir tener, por ejemplo, un encuentro en próximas fechas en relación con el impulso conjunto y la difusión de la Agenda 2030. Y también ha sido muy estrecha y fructífera la permanente relación con el Consejo Consultivo, gracias a la esencial labor de apoyo que prestan a esta comunidad en relación con el cumplimiento de legalidad de todos nuestros actos administrativos. Señorías, a continuación me referiré al último punto dentro del segundo bloque de esta comparecencia, que es el relacionado con la labor de información y comunicación. Comienzo indicándoles que hemos cumplido desde el primer día con todos y cada uno de los puntos que nos marcamos al inicio de legislatura. Y hemos cumplido porque el Gobierno de Mañueco es un Gobierno que escucha, que atiende a la sociedad para dar respuestas y soluciones, y por ello hemos volcado numerosos esfuerzos en que la tarea de comunicación fuera un pilar donde sustentar esta legislatura, marcado por esa escucha activa y una política de información abierta y plural para llegar a todos. Bien, esa línea de trabajo pasa por la relación con los medios de comunicación, fundamentales para trasladar la información al ciudadano. Así les indico que la actual es un tipo de relación contractual con el total de 177 medios de comunicación con los que la Junta ha realizado campañas o acciones singulares en materia de publicidad institucional. Se han hecho públicos a través de la web los datos anuales de contratación de publicidad institucional y todos ya disponen de la información completa y detallada de los años 2018, 2019 y 2020. Del mismo modo, también se han hecho públicos los datos de 2014 a 2017, de los que los ciudadanos disponen, además de los que ya he citado anteriormente. Y adicionalmente se ha encargado a la autoridad independiente de responsabilidad fiscal la elaboración de un estudio sobre la eficiencia de nuestro gasto en publicidad institucional, que está ahora mismo en fase de elaboración. Asimismo, el acuerdo 110 barra 2020 ha establecido los criterios objetivos y requisitos básicos para la contratación de la publicidad institucional en los medios de comunicación. Este acuerdo garantiza la publicidad y la transparencia en esta materia. Y sus aspectos más importantes son el establecimiento de cinco criterios objetivos para garantizar la accesibilidad y pluralidad de medios. La programación anual de campañas de publicidad institucional, la eficacia de la publicidad institucional reflejada en un informe anual y la limitación ética y jurídica en los contratos de publicidad institucional. Y en este sentido, quiero recordar que también hemos atendido algunas de las propuestas que se hicieron por parte de los grupos de la oposición en mi primera comparecencia parlamentaria. Respecto a la promoción y garantía de la identidad institucional en el Gobierno de Castilla y León, dos son las actuaciones de importancia puestas en marcha. En primer lugar, los ciudadanos ya conocen mejor los proyectos apoyados y financiados por la Junta de Castilla y León a través del Acuerdo 27-2020, por el que se establecen directrices para la difusión de la identidad corporativa de la Administración de nuestra comunidad. Así, todas las actuaciones de otros entes públicos o privados que estén financiadas por la Junta deben difundir en aquellos proyectos financiados para que los ciudadanos conozcan en qué se emplea el presupuesto autonómico. En segundo lugar, y actualmente en fase de proyecto, está un acuerdo para la racionalización de la identidad institucional en la Administración de Castilla y León. Este borrador va a plantear un registro de identidad institucional de la Junta y el procedimiento para crear y aprobar nuevas marcas para poder así clarificar el uso de todas y cada una de esas marcas asociadas a la actuación de la Administración de Castilla y León, poder actualizar su inventario y clarificar su vigencia de uso. Señorías, en otro orden de cosa, quiero resaltar el trabajo del área de comunicación durante la pandemia, que introdujo cambios en la forma de comunicar por parte de la Junta. El primero de ellos se centró en garantizar el acceso a la información por parte de los periodistas sin necesidad de asistir presencialmente a las convocatorias de prensa. Esta circunstancia, obligada y necesaria en los momentos más complicados de la crisis del coronavirus, ha exigido adaptar medios técnicos, de modo que se estableció un sistema de ruedas de prensa telemáticas para garantizar, desde el principio de máxima transparencia, el acceso a una información especialmente sensible y necesaria para la población. Otra novedad es la emisión en directo de las ruedas de prensa del presidente y del Consejo en los perfiles de Twitter y Facebook de la Junta, lo cual contribuye a facilitar también el trabajo de periodistas y acerca de forma directa la comunicación a los ciudadanos. El incremento de la información audiovisual que se genera desde la Junta nos ha llevado también a ser sensibles con quienes tienen más dificultad de acceso a esos contenidos, por lo que las ruedas de prensa de consejos de gobierno y también las comparecencias institucionales del presidente cuentan desde el inicio de legislatura con intérprete de lengua de signos. Igualmente, el incremento de contenidos en redes sociales se ha visto incrementado en una, yo creo que muy favorable es respuesta por parte de los ciudadanos multiplicando los seguidores de nuestros perfiles institucionales. En concreto, la cuenta Jocil de Twitter ha visto incrementar sus seguidores en un 146 por ciento desde julio de 2019, donde teníamos 26.500 a casi 66.000 en la actualidad. Y en Facebook, que se ha más que triplicado, pasando de cerca de menos de 10.000 a más de 32.000 usuarios. También quiero indicar que se protocolizó el envío de partes informativas sobre la afectación de la COVID en Castilla y León, con datos sobre la evolución epidemiológica, sobre la afectación en residencias y centros propios de la Junta y en centros educativos y aulas afectadas. Toda esa información ha supuesto un canal de comunicación constante para medios de comunicación en particular, pero para la sociedad en general, en un momento en el que la incertidumbre y el miedo solo podían paliarse con información, claridad y transparencia. Sin duda, un trabajo arduo, minucioso e incansable de los profesionales que trabajan en nuestro área de comunicación. Además, a pesar del condicionante que ha supuesto la pandemia, se han logrado mantener las convocatorias anuales de las becas de comunicación que se desarrollan en las delegaciones territoriales y en la dirección de comunicación. Y asimismo, y para finalizar este bloque, les informo que la crisis sanitaria impidió la convocatoria en tiempo de la 34ª edición del premio de periodismo Francisco de Cosío, correspondiente a 2019, y que una vez que las condiciones sanitarias lo permitieron, el pasado 26 de mayo se celebró la entrega de los premios y que ya se ha convocado la edición número 35, que corresponde al año 2020. Finalmente, señorías, abordaré ya el último bloque de la comparecencia. Y para ello comenzaré haciendo mención de la enorme labor desempeñada por nuestra consejería en el mundo local. Es este buen momento para agradecer y reconocer el esfuerzo que han realizado las entidades locales de Castilla y León, de reconocer a sus alcaldes y presidentes de diputación, pero también a todos los concejales y diputados provinciales. El momento histórico que estamos viviendo con la pandemia de la COVID, su esfuerzo, desvelos y sacrificio merecen una gratitud infinita. La única forma de poder ser precisos en nuestro servicio al mundo local es escuchando. Y eso es lo que hemos hecho en estos dos años, escuchar a nuestros municipios, a los alcaldes, a las mancomunidades, a las diputaciones. Lo hemos hecho con todo el equipo de administración local, pero también pisando el terreno, porque he tenido posibilidad de desarrollar más de 100 visitas a municipios de Castilla y León. Visitas a pequeñas localidades, como por ejemplo Villaveza del Agua, en Zamora, donde recuerdo que el alcalde me contaba que la inversión de la Junta en un nuevo depósito solventaba años y años de problemas en la presión del agua de sus apenas 40 habitantes. O cuando recientemente el alcalde de Espinosa de los Monteros, en la provincia de Burgos, me decía que gracias a la inversión que habían acometido con nuestros fondos en asfaltar una antigua pista que daba acceso al puerto de Picón Blanco, las visitas al municipio este verano se habían multiplicado, lo que estaba generando más turismo y, por ello, más empleo y actividad en su localidad. Seguro que de ello podría dar buena cuenta también algún procurador que reside en un pueblo próximo, como es Medina de Pomar. Y así ha sido a lo largo y ancho de toda la geografía de Castilla y León, donde también he podido cursar más visitas a otros grandes núcleos, como Aguilar de Campó, Peñafiel, Aranda de Duero, Ciudad Rodrigo, El Burgo de Osma o Ponferrada, por citar algunos ejemplos. Señorías, como somos conocedores de las necesidades del mundo local, la Junta ha dado un decidido paso al frente en su apoyo en el peor momento, cuando era más necesario. Así pasamos de las palabras a los hechos y pusimos en marcha más de 93 millones de euros en cuatro fondos extraordinarios, que son un ejemplo en Castilla y León y en toda España. Un ejemplo porque supimos reaccionar y gestionar con el objetivo de proteger a las personas de Castilla y León, garantizando su futuro a través de la modernización de los servicios que prestan nuestras entidades locales. Pusimos también en marcha un plan ambicioso de inversiones en los municipios y diputaciones en el marco de la Agenda 2030, con el aval del sector empresarial y de los autónomos en nuestra comunidad. Y lo hicimos a pesar de la oposición del Grupo Socialista de Castilla y León, que fue frenada por el Tribunal Constitucional. Un plan que ahora hace balance y que ha superado las cifras iniciales, con 115 millones de euros movilizados, lo que supone un 35% más de lo que estaba previsto inicialmente. Y que, además, ha supuesto la generación de al menos 5.200 empleos en los últimos 12 meses a través de 3.400 inversiones que están modernizando servicios e infraestructuras básicas de todo el mundo local. Protección para las personas, pero también para los autónomos y las pequeñas y medianas empresas de Castilla y León, pues ellos han ejecutado la mayoría de las inversiones y así nos lo han transmitido a los alcaldes. Y, adicionalmente, también hemos impulsado a nuestras mancomunidades, con un incremento del 30% de los fondos, alcanzando los 10 millones de euros y que han llegado a 111 mancomunidades y 1.646 municipios. Y, por último, quiero recordar los fondos vinculados a nuestros ingresos impositivos, que en el momento más difícil han vuelto a responder, con un incremento del 25% en las cantidades que hemos aportado por este concepto a todos los municipios de Castilla y León. Señorías, no nos hemos escondido detrás de una pantalla. Hemos dado la cara por los ayuntamientos y por las diputaciones, porque eso es estar cerca de todos los ciudadanos, apoyando en las materias que son propias de las entidades locales, como inversiones en servicios básicos, servicios sociales, empleo, comercio o colegios. Por eso, estamos de nuevo en disposición de solicitar una vez más lo que está solicitando la Federación Regional de Municipios y Provincias y sumarnos al clamor municipal que demanda al Gobierno de España que se sume, que ayude a las entidades locales con tres medidas. Primero, la aprobación de manera urgente del prometido tantas veces fondo de reconstrucción local, por valor al menos de 4.000 millones de euros. Que también se dé participación a las entidades locales en los fondos europeos de recuperación, en un porcentaje mínimo del 15%, que es el equivalente al porcentaje del gasto local en España respecto al gasto público total en el país y que supone el entorno de 20.000 millones de euros de los 140.000 que va a recibir España. Y, en tercer lugar, la reforma del sistema de financiación local en el marco de los principios de suficiencia financiera, que verá inspirarse en los principios generales de lealtad institucional, transparencia, colaboración y cooperación interadministrativa y adecuación normativa a la realidad social, jurídica, económica e institucional. Como ven, el Gobierno de la Junta, durante uno de los peores momentos que ha vivido la España democrática, reaccionó con rapidez y responsabilidad y se preocupó de atender a todas las personas, en todos y cada uno de los pueblos de nuestra comunidad autónoma. Y lo vamos a seguir haciendo, y esperemos esta vez que con la participación y colaboración del Gobierno de España. Pero en este momento también quiero hacer alguna autocrítica y exponer también algunos compromisos que no han podido ser alcanzados y por los que seguimos trabajando, como por ejemplo, tal y como anuncié en septiembre de 2019, la modificación de la Ley de Régimen Local de Castilla y León, que tuvo que ser aplazado por las circunstancias de la pandemia. Quiero decirles que, a pesar de no haber podido cumplir con el compromiso, le tengo en mente y lo mantenemos. Si bien, a la vista de la intención que nos ha transmitido el Ministerio de reformar durante esta legislatura la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y también, cuando se nos ha anticipado la modificación de la ley que regula las bases de régimen local, entendemos que tenemos que esperar para abordar la modificación de nuestra legislación local a los nuevos cambios que se puedan producir. Les quiero detallar ahora lo que he expuesto, grosso modo, en el inicio de este bloque. Son dos los tipos de medidas adoptadas. La primera de ellas, de contenido económico, tiene que ver con la financiación autonómica para las entidades locales en sus diversas modalidades. Y la segunda de ellas, pero no menos importante, es la relacionada con la gestión de la función pública de los funcionarios con habilitación nacional que ejercen labores de secretaría, intervención y tesorería en las entidades locales, funciones que son esenciales para el funcionamiento ordinario de los ayuntamientos y resto de entidades locales y para que éstas puedan cumplir las obligaciones que tienen como Administraciones públicas. En relación con la primera cuestión, la relacionada con los temas económicos, la financiación local de la Consejería de la Presidencia y del resto de consejerías configuran el instrumento que se conoce como Plan de Cooperación Local. En lo que respecta a la gestionada por esta consejería, la Cooperación Económica Local General, que, como conocen, es la que introdujimos con carácter urgente modificaciones para evitar que los efectos producidos por la lucha contra la pandemia, con las consecuencias inmediatas sobre el conjunto de la sociedad, especialmente en los sectores más vulnerables, se extendieran en el tiempo y retrasaran la recuperación económica y social. La adopción de estas medidas, por cierto, avaladas por el Tribunal Constitucional ante el recurso fallido de inconstitucionalidad que fue presentado por el Partido Socialista de Castilla y León, ha demostrado ser, como así estaba previsto, un instrumento decisivo y especialmente importante para reactivar la economía, habiendo producido un efecto palanca sobre el empleo y contribuyendo a la recuperación económica y social en nuestro territorio. Con esas modificaciones, en primer lugar, hemos agilizado la percepción de los fondos de las ayudas y subvenciones por parte de las entidades locales y, de ello, ya dan cuenta los pequeños municipios, que han visto cómo han percibido de una vez y a principio de año los fondos que corresponden en el ámbito de financiación local, y lo hicimos en ese momento, cuando más se necesitaba. Y, en segundo lugar, adaptamos algunas de las líneas de subvenciones a la nueva situación, introducción de esas modificaciones que han demostrado ese alto grado de efectividad en la consecución del objetivo de reactivar la economía, trasladando sus efectos positivos sobre el empleo y la recuperación económica y social, y también incidiendo en que las actuaciones ejecutadas por las Administraciones contribuyeran al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuestión en la que estamos comprometidas todas las Administraciones públicas. Y, con carácter extraordinario, pusimos en marcha un fondo extraordinario destinado a inversiones de las entidades locales, que se dotó con 20 millones de euros en cumplimiento de lo acordado en el Pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León, que fue firmado por la mayoría del arco parlamentario de las Cortes de Castilla y León. Pero, tal y como les indiqué al inicio de este bloque, no solamente ha sido el único fondo de carácter extraordinario que ha puesto en marcha la Junta, porque se pusieron en marcha más de 93 millones de euros en fondos extraordinarios. En este sentido, quiero destacar que solamente Castilla y León, Baleares, Madrid, Andalucía y Valencia, cinco de las 17 autonomías, han habilitado fondos y ayudas específicas para ayuntamiento para hacer frente a los gastos derivados de la lucha contra la COVID. Y cabe recordar, además, que Castilla y León es la comunidad autónoma que más presupuesto en fondos extraordinarios ha movilizado en España, lo que le convierte en la comunidad autónoma más solidaria con el mundo local. El primero de los fondos, que tenía diez coma siete millones de euros, se destinó a atender necesidades en materia de servicios sociales. El segundo, que, como he indicado, se pactó en el arco parlamentario de las Cortes de Castilla y León, sumó ochenta millones que se repartieron, cuarenta para los servicios sociales, veinte para inversiones y veinte para el fomento del empleo. Y el tercer fondo extraordinario de un millón y medio para que ayuntamientos pudieran hacer frente a una parte de los gastos extra de limpieza en centros educativos, así como un millón de euros destinados por la consejería de empleo para las entidades locales en ayudas al comercio minorista. Prácticamente la totalidad de estos fondos ya están pagados y, por tanto, a disposición de las entidades locales para el cumplimiento de los fines a los que se han consignado, excepto algunos relacionados con inversiones cuyo pago anticipado está ya avanzado para numerosas entidades locales y que se va a terminar de pagar en las próximas semanas. Pero no solo han sido estas actuaciones llevadas a cabo en materia de financiación local. Les quiero indicar el grado de cumplimiento de los compromisos en esta legislatura y me voy a referir a los mecanismos de financiación ordinaria. En primer lugar, comienzo con el modelo de participación de las entidades locales en los ingresos impositivos de la comunidad, que está vigente desde 2015. Quiero recordar que Castilla y León es una de las pocas comunidades que dan participación a las entidades locales en la recaudación de sus impuestos propios. Este modelo de participación de las entidades locales garantiza por ley a todas ellas la existencia de un fondo incondicionado y esas cuantías garantizadas en la ley se calculan sobre los datos de los ingresos del presupuesto que ha liquidado con anterioridad la comunidad autónoma. Esto que les digo es muy importante, porque así las cantidades que perciben los ayuntamientos y las provincias son cantidades ciertas y definitivas y no están sujetas a la posibilidad de que tengan que reintegrar parte de las mismas. Por el contrario, tal y como conocen los representantes del mundo local, han alertado en los últimos meses la participación de las entidades locales de los ingresos del Estado en este 2021, al tener carácter de anticipo y ante la altísima probabilidad de que no se alcancen las provisiones de ingresos que aprobó el Estado en sus presupuestos, provocarán en próximos ejercicios con muchas probabilidades que las entidades locales tengan que reintegrar parte de esos fondos, lo cual ocasiona un quebranto importante de sus arcas públicas. Esto ya ocurrió en la anterior crisis financiera y parece que volverá a repetirse la situación. Por nuestra parte y en cambio, desde la aprobación del Decreto Ley 6.2020 hemos resuelto y transferido a las entidades locales en un primer momento las cuantías que corresponden al año 2020, por importe de más de 12,2 millones de euros. Y en el ejercicio 2021 hemos aplicado una nueva medida desde principios de año, por lo que los pequeños municipios tienen a su disposición desde entonces toda la cuantía que les corresponde por este concepto, lo que supone un adelanto efectivo de ocho meses para un total de 2.028 municipios de Castilla y León, es decir, para el 90% del total de municipios de la comunidad. Y hay que destacar, además, que este año 2021 la cuantía global destinada a este fondo se ha incrementado considerablemente, habiendo recibido más de 15,2 millones de euros, lo cual supone un histórico incremento del 25% respecto a lo que recibieron en 2020. En segundo lugar está el Fondo de Cooperación Económica Local General, que regula fondos en la ley del año 2014. En 2020 se concedieron ayudas por importe de más de 48,4 millones de euros, que es el que corresponde con arreglo a las previsiones de la ley. De ellas, más de 21 millones han tenido carácter incondicionado, más de 10 millones se han concedido para políticas para hacer frente a desafíos demográficos a través de actuaciones en favor del empleo y casi 16 millones y medio se han destinado a desarrollar inversiones de las entidades locales, en este último caso a municipios de más de mil habitantes y a diputaciones provinciales. Esto ha permitido que ahora podamos tener mejores expectativas y resultados en términos de recuperación económica y social y que, por tanto, confirmamos la relación directa entre las medidas incentivadoras con los efectos positivos obtenidos en términos de recuperación. Además, aprovechamos aquella modificación para impulsar el cumplimiento de los compromisos sostenibles de la Agenda 2030. En estos dos años hemos movilizado 56,7 millones de euros con un total de 782 inversiones que cumplen mayoritariamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 3, 7, 9 y 11, que se refieren, por ejemplo, a ciudades o comunidades sostenibles, a infraestructuras resilientes y de calidad, a energías asequibles y no contaminantes y a la salud y el bienestar. Estas subvenciones se están destinando a la ejecución de aquellas obras o suministros que han sido seleccionadas exclusivamente según lo que ha querido cada municipio. En tercer lugar, está la gestión del Fondo Extraordinario de 20 millones, al que hice mención anteriormente. Aquí quiero decir que estamos contando con la inestimable colaboración de las diputaciones provinciales con las que suscribimos acuerdos de colaboración en base a los cuales ellos se encargan de la gestión de las inversiones en los municipios de menos de mil habitantes y, además, aportan con carácter general un 25% del total de esas inversiones, lo cual acredita el compromiso también de todas las diputaciones provinciales con nuestro mundo local. A este fondo, para pequeños municipios, la Junta ha destinado una cuantía de 8 millones de euros, que va a suponer la ejecución de casi 20 millones de euros en un total de 2.034 proyectos de inversión en el ámbito rural. En la actualidad ya se ha anticipado el pago de las ayudas de la comunidad autónoma, que junto con las aportadas por las diputaciones van a permitir a estas localidades contar con la liquidez necesaria y suficiente para ejecutar los proyectos. Y el resto de ayudas de este fondo extraordinario para el resto de los 240 municipios de Castilla y León, que tienen más de mil habitantes, tienen un importe asociado de 12 millones de euros y ya se han confirmado 373 proyectos de inversión. Y también se ha anticipado el pago de estas subvenciones una vez que han acreditado los municipios su contratación. El presupuesto, movilizado por estos 373 proyectos, asciende a más de 19 millones de euros, que están siendo destinados a ejecutar aquellas obras o suministros que también han sido seleccionados exclusivamente según lo que ha querido cada municipio. Por tanto, señorías, con este fondo extraordinario hemos llegado a todos y cada uno de los 2.248 municipios de Castilla y León. En cuarto lugar, y en relación con las mancomunidades de municipios y otras entidades locales de base asociativa, durante estos dos años hemos convocado y hemos resuelto la línea de subvenciones que tiene como finalidad apoyar a nuestras corporaciones locales en el mantenimiento y mejora de los servicios públicos que prestan a través de fórmulas asociativas. Desde la Junta vamos a continuar apoyando el asociacionismo municipal voluntario como fórmula idónea para desarrollar la prestación de servicios públicos locales. Así, en estos dos ejercicios hemos puesto en marcha subvenciones a las mancomunidades de municipios. Y en esta línea hemos introducido modificaciones para poder adaptarla a las nuevas necesidades. Así, el objeto de estas convocatorias, en función de lo que nos han pedido también las propias mancomunidades, se ha centrado en la sustitución de camiones de recogida de residuos sólidos urbanos, en la compra de otros vehículos para prestar diversos servicios e incluso inversiones en mejora de los inmuebles de las mancomunidades. Ayudas, todas ellas, que están dirigidas a todo tipo de mancomunidades y que han ascendido a casi 10 millones de euros. Con estas convocatorias hemos concedido subvenciones a 111 mancomunidades municipales que agrupan a 1.646 municipios de Castilla y León y que benefician a más de un millón y medio de personas. Esto, por ejemplo, ha permitido sustituir hasta 59 camiones de recogida de residuos sólidos urbanos o sustituir o adquirir otros 35 vehículos para dar servicios variados a las mancomunidades y, además, realizar 15 actuaciones de mejora en inmuebles de estas mancomunidades. Y, gracias a este esfuerzo, se ha logrado tanto modernizar importantes servicios locales básicos como también conseguir una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, que se cifra en más de 900 toneladas anuales en Castilla y León. En quinto lugar, y en relación con el resto de ayudas de la cooperación económica local general, quiero destacar las líneas destinadas a las diputaciones que, en lo que llevamos de legislatura, han supuesto un total de 14 millones de euros. En primer lugar, las ayudas para el sostenimiento de las oficinas de asistencia y asesoramiento a municipios y para la formación o actualización de inventarios de bienes de las entidades locales de Castilla y León. Estas ayudas cumplen la finalidad de dar asistencia técnica, informática, contable, de asesoramiento jurídico, urbanístico, etcétera, a los municipios que carecen de medios personales y técnicos suficientes. En segundo lugar, las ayudas a las diputaciones provinciales para políticas sociales, que tienen su origen en los compromisos del pacto local del año 2005. Estas tienen por finalidad el mantenimiento de plazas, tanto en centros propios de las diputaciones para personas con discapacidad psíquica, como el mantenimiento de plazas residenciales concertadas por las diputaciones a personas con enfermedades mentales. Y, en tercer lugar, las ayudas para la actualización de la encuesta de infraestructuras y equipamiento local, fichero de datos que se actualiza anualmente y se gestiona por las instituciones provinciales para tener conocimiento de cuál es el estado de situación y cuáles son las necesidades de infraestructuras y equipamientos de las entidades locales de sus provincias, municipios y mancomunidades, fundamentalmente. Y, por último, y en sexto lugar, otra de las líneas de financiación es la destinada al Consejo Comarcal de El Bierzo. En este sentido, quiero destacar que en octubre del año 2020 el presidente de la Junta firmó el nuevo convenio de colaboración con el Consejo, que estaba caducado desde el año 2013 y que, entre otros aspectos, actualiza condiciones de las subvenciones que se conceden anualmente a esta comarca. En este caso, la comarca de El Bierzo ha recibido financiación de la comunidad en el ejercicio 2020 por importe de 2,1 millones de euros y en el ejercicio 2021 se incrementó un 20%, alcanzando los 2,3 millones y se actualizará cada ejercicio con arreglo a las previsiones que están contempladas en ese convenio que firmamos. Señorías, como conclusión de esta parte hay dos datos de interés que destacar. La financiación local de la comunidad autónoma con sus distintas entidades locales, a través de sus distintos instrumentos financieros, ascendió en el ejercicio 2020 a 74 millones de euros y se alcanzará cuando termine 2021 los 102,7 millones de euros, lo que supone un incremento cercano al 40%, esfuerzo que acredita nuestra apuesta decidida por el mundo local. Y corresponde abordar ahora la segunda de las cuestiones que afectan al ámbito de las competencias de la Dirección de Administración local. Así, en el ámbito del régimen jurídico de la Administración local quiero mencionar dos cuestiones. Primero, las competencias de control de legalidad de actos y acuerdos de las corporaciones locales, que ha dado lugar desde el inicio de legislatura a la tramitación de 183 expedientes de diversos tipos, como por ejemplo requerimientos de anulación, impugnaciones en el contencioso administrativo, aprobación de ordenanzas especiales reguladoras de aprovechamiento de bienes de las entidades locales o puesta en conocimiento de actos de enajenación. Pero, sin duda, las competencias más relevantes a las que me quiero referir son las relacionadas con las plazas que están reservadas a funcionarios con habilitación de carácter estatal, secretaría, intervención y tesorería. En este ámbito destaca la gestión de la Bolsa de Trabajo de Personal Interino para la cobertura de estos puestos de trabajo, que requiere su convocatoria, baremación de solicitudes y constitución, respecto de la cual ya hemos iniciado y así lo anuncié en julio de este año, la tramitación de un nuevo decreto que regule esta forma de provisión por las entidades locales y la constitución de la Bolsa de Trabajo Autonómica para la provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, que queremos que esté funcionando al año que viene. También esta iniciativa ha partido de la escucha permanente de las necesidades de nuestros pequeños municipios. Con la aprobación de este nuevo decreto se pretende poner los medios precisos que puedan garantizar la cobertura de estos puestos de trabajo. En este sentido, quiero indicarles, señorías, que es preciso comprender que la búsqueda de soluciones a este tipo de problemas en el mundo local supone mucho más de lo que pudiera ser un trámite puramente administrativo, porque es crucial para garantizar la calidad de vida de los municipios, la de nuestros paisanos, ya que sin la correcta cobertura de este tipo de personal, algunos trámites ordinarios, como por ejemplo cumplir con las obligaciones legales de remisión de actas de acuerdos o la elaboración de presupuestos y liquidaciones o la rendición de cuestas, se verían puestos en peligro y con ellos el buen funcionamiento de la vida en nuestro mundo local. Por tanto, con esta nueva regulación pretendemos compatibilizar la flexibilidad y rapidez a la hora de hacer los nombramientos de este personal con la necesaria garantía de capacidad y aptitud de este personal para prestar un servicio de calidad a los ayuntamientos. Y en esta línea permítanme que les indique que no solo ayudamos a los ayuntamientos, sino que escuchamos a los órganos que garantizan la rendición de cuentas, como otra forma de salvaguardar los intereses de nuestro mundo local. Tal es así que en julio de este año el Consejo de Cuentas de Castilla y León mostró su satisfacción por la labor de la Junta ante una reclamación histórica del órgano en relación con la rendición de cuentas de las entidades locales. Desde esta consejería dimos un paso importante al introducir las modificaciones oportunas en las ayudas y subvenciones de la cooperación económica local, que determinan que para que una entidad pueda ser beneficiario de una subvención es preciso e ineludible haber cumplido en tiempo y forma sus obligaciones de rendición de cuentas ante los órganos de fiscalización. Como ven, el Gobierno de Mañueco protege a las entidades locales, reforzando también la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Y lo seguiremos haciendo, poniendo en marcha medidas que continúen garantizando que las entidades cumplan con sus obligaciones legales. En definitiva, señorías, este Gobierno también es el Gobierno del cambio de visión en materia de municipalismo. La Junta de Castilla y León tiene un firme compromiso con el mundo local y con su propia protección y defensa de las personas que allí habitan, consciente de las circunstancias particulares en que se encuentran muchas entidades locales del territorio rural. Las actuaciones y medidas que acabo de pormenorizar ante sus señorías en este bloque constituyen un nítido ejemplo de esa vocación municipalista de la Junta volcada en el refuerzo de la autonomía y el Gobierno de las entidades locales mediante el incremento de su capacidad de gestión y de sus recursos económicos, con políticas ciertas, concretas y cuantificables en beneficio al fin y a la postre de todos los vecinos de todos los pueblos y ciudades de Castilla y León. Señorías, hasta aquí he tratado de desarrollar y reunir la ejecución de los compromisos derivados de la acción de Gobierno y adquiridos desde la Consejería de la Presidencia. Y permítanme una pequeña última reflexión para finalizar esta primera parte de mi comparecencia. Hace dos años vine a esta comisión con una inmensa responsabilidad, pero también con la ilusión de presentar un proyecto repleto de avances y mejoras para la sociedad de Castilla y León. Lo que no llevábamos en nuestras previsiones era que dos años después tuviéramos que rendir cuenta, tras una pandemia, con el recuerdo puesto en las pérdidas humanas y nuestros esfuerzos concentrados en paliar una crisis sin precedentes. Pero de lo que sí era consciente entonces y ratifico hoy es que la Consejería de la Presidencia tiene una encomienda que supera con creces su presupuesto y competencias. Señorías, gestionamos los designios profesionales de más de 85.000 personas, que son las que procuran y proveen de los mejores servicios públicos a más de dos millones de castellanos y leonesas. A través del esfuerzo y del tesón de este equipo conseguimos llegar a los 2.248 municipios en una comunidad que tiene una extensión de más de 95.000 kilómetros cuadrados. Y todo ello avalado por un 90% de cumplimiento en tan solo dos años de las medidas que habíamos propuesto. Números significativos, grandes números que avalan el trabajo de esta consejería. Pero lo hacemos bajo una encomienda clara, lo que impregna la acción de todo el Gobierno y que es el compromiso del Gobierno del presidente Mañueco. No es otra que mejorar la vida de las personas protegiendo sus intereses, modernizando nuestra comunidad y asegurando un futuro mejor para esta tierra. En esta línea vamos a seguir trabajando. Lo que resta de legislatura quiero tender mi mano para seguir haciendo del diálogo nuestra bandera, de la escucha permanente nuestra guía de actuación y de los retos ambiciosos un objetivo cumplido para nuestros paisanos. Señorías, como dijo el premio Nobel José Saramago, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. Este Gobierno tiene memoria, es consciente de dónde venimos y a dónde vamos y desde luego asume la responsabilidad de seguir dando pasos certeros por el bien de los castellanos y leoneses. Y ahora me pondré a disposición de cuántas aclaraciones estimen convenientes. Quiero agradecerles su atención y su paciencia.